La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a La Escóbula de la Brújula. Esta vez más viajera que nunca, porque nos encontramos en la Casa Municipal de Cultura de la localidad de Crevillente, en Alicante, para hablar de un tema que yo creo que nos va a dejar indiferentes a nadie. De estos descubridores que no han sido descubiertos aún, y no han sido descubiertos por el gran público, porque sus hallazgos han pasado sin pena ni gloria. Son casi desconocidos a pesar de la importancia histórica de estos descubrimientos, de los que iremos haciendo mención a lo largo del programa. Y lo importante es que muchos de esos descubridores forman parte de la comunidad valenciana. Muchos son de Alicante. Y en algunos casos vamos a hablar de personajes nacidos, y más ni menos, que en Crevillente. Damos las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Crevillente y a la Asociación Cultural Security Dance por la organización de estos actos culturales y por habernos invitado a participar de estas jornadas. Tenemos la mesa repleta de invitados y la sala llena de personas que han acudido a este lugar aquí y ahora para escuchar el programa en directo y para demostrar a todos nuestros oyentes el ambiente tan caluroso en el que estamos aquí recogidos. Os pido un fuerte aplauso. Gracias. Se nota, se nota ese ambiente, ese calor, Crevillentino, por supuesto. Pues muy bien, yo creo que ya después de este prólogo, después de estas presentaciones, ya sabéis que vamos a descubrir cosas que aún no han sido descubiertas. Es el momento de empezar, porque como suelo decir en estos casos, vamos a empezar ya, porque para luego es tarde. En este programa tan especial contamos con el equipo de la Escuela de la Brújula un poco reducido, porque también es verdad que hay muchas personas, muchos queridos compañeros que no han podido estar en este momento por razones personales y nos han pedido que les disculpemos, que les encantaría haber estado aquí, pero bueno, ya sabéis que a veces estas cosas son imponderables y no se saben hasta el último momento. Pero con los que contamos y además personas que ya conocéis, los seguidores de la Escuela, personas que van a dar lo mejor de sí porque tienen muchísimos datos acumulados que tienen ganas de desvelar a lo largo de esta noche. Empezando por David Sentinella, mi querido amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús. Pues bien, la verdad es que muy bien, con muy buena acogida, con muy buen tiempo aquí en la costa alicantina, bueno, en Alicante, que la verdad eso, los que venimos de Madrid se nota, lo agradecemos, y preparados para disfrutar con este programa, con estos descubridores al descubierto. Así es, yo creo que os van a sorprender las novedades que traemos aquí. Dar también la bienvenida a Miguel Zorita, querido compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, como veis, con tanta gente, con ese calor, con esos aplausos, y sobre todo ávidos por conocer, por conocer muchas de las cosas que se han fragado aquí, en esta localidad increíble, en general, en Alicante, y sobre todo también en la comunidad valenciana. Pienso que algunos datos van a sorprender a más de uno. Y antes de presentar a nuestros invitados, pues aquí, el que presenta y dirige, un servidor, Jesús Callejo, dirigiendo a este extraordinario equipo de la Escóbula de la Brújula, cada semana, con el que me siento, pues totalmente congratulado, ¿no?, por la buena profesionalidad que tiene cada uno de ellos, y que vamos a tener una buena muestra. Como os decía, tenemos muy buenos invitados, grandes invitados, que nos van a hablar de personajes muy relevantes de la historia de Crivillenti. Tenemos, como no, a nuestro alcalde, César Augusto Asencio, muy buenas noches. Encantado de tenerte aquí con nosotros, porque no solo eres alcalde de esta localidad, sino también un gran conocedor de la historia en general, y de la historia en particular de esta localidad, y bueno, de toda la tierra que te ha visto nacer. Y yo creo que hay grandes personajes, por supuesto, algunos no los mencionaremos, Jaime Alfonso el Barbudo, el famoso bandolero de principios del siglo XIX, hoy no toca mencionarle, pero sí a Muhammad Al-Safra, el importante médico cirujano del siglo XIV, al doctor más magro, y también, como no, al canónigo Manchón, del que hablaremos con extensión, porque realmente son personajes no demasiado conocidos, pero que sí merecen tener su hueco en la historia, y que por distintas razones, y algunas se van a desvelar esta noche, sí han pasado a un segundo plano, como puede ser el caso de Al-Safra, ¿no?, este médico cirujano andalusí, que fue muy pionero en esas técnicas médicas, ¿verdad, César Augusta? Sí, fue un médico musulmán, nacido en Crevillente, había dudas, si había sido en Crevillente el lugar donde nació, o en nuestra vecina y hermana ciudad de Elche, pero tenía un apodo, tenía un apodo que él en sus propios escritos, en la mezquita de Fez, hay un manuscrito suyo en donde aparece su apelativo, entre otros muchos nombres, Mohammed, en fin, Al-Safra, que quiere decir el cuchillo o el bisturí, y el Kirviliani, y Kirviliani era la denominación gentilicia crevillentino, del Kirvilian árabe, y por lo tanto ya se zanjó esa polémica, y era un médico crevillentino que nació en torno al 1270, y que nació y vivió en el momento en el que esta tierra nuestra, de aquí, en Crevillent, Elche, el sur de la provincia de Alicante, pasó a la corona ya de Aragón. En 1296, el rey de Crevillent declaró la lealtad al rey Jaime II, el Justo, y después la sentencia arbitral de Torrelles, en 1307, asignó ya estos territorios a la corona de Aragón, que en principio tenían que haber sido para Castilla, pero como hubo una rebelión en Murcia, musulmana, y Castilla tenía problemas internos, no pudo hacer frente a esa rebelión en Castilla, lo hizo el rey de Aragón, y como se hubiera encontrado un tesoro, dentro de lo que es la legislación medieval, pues la meta le tocaba a quien lo descubrió, entonces, bueno, el reino de Murcia tenía que ser conquistado por Castilla, pero esta parte que era del reino de Murcia, por esas circunstancias, pasó al reino de Aragón. Y aparte de Al-Safran, el doctor más magro, mucho más actual, evidentemente, por desgracia, no tenemos hoy al nieto del doctor más magro, también, apellido así, por también razones personales, iba a estar aquí como invitado, pero, bueno, César Augusto, tú también conoces muy bien a este padre de la hematología española, el descubridor del virus de la leucemia, que muy poca gente lo sabe, que también era crevidentino, y que aportó muchísima información, muchísimos datos, al conocimiento médico, y además, casi, casi, llegó a ser premio Nobel de Medicina. Tenemos aquí mucha documentación, de hecho, en el Museo Arqueológico Municipal, tenemos unas dependencias que nos donó quien tenía que haber estado, pero no ha podido estarlo, hoy aquí, el nieto del doctor más magro, nos entregó a la familia, por mediación suya, hace ya bastantes años, toda la documentación escrita que tenía en el despacho el doctor, y es impresionante, es impresionante ver cartas de principios del siglo pasado, en los años 20, 30, en fin, este hombre, crevidentino, era un hombre que ejercía la medicina, de forma moderna, modesta, y de forma, pues, muy próxima a los enfermos, era un médico de pueblo, era un médico de pueblo que se trasladó, ya posteriormente, a Alicante, pero que detrás de ese médico de pueblo, había un gran investigador, un hombre que dedicaba el tiempo que tenía a unos concienzudos estudios en hematología, y, bueno, se carteaba con científicos alemanes, de institutos, y con Ramón y Cajal, también, y, bueno, fueron ellos los que le propusieron aquí para que optara la candidatura para el premio Nobel, en el año 53, que al final no se lo dieron, una pena, y méritos tenía de sobra, pero también es verdad, como tú bien sabes, que para dar un premio Nobel fuera de literatura, fuera de medicina, también había que tener ciertas relaciones políticas, ¿no? Y al final ahí se ve que los negociadores, o por lo menos esas estrategias que había que utilizar en el momento con este Comité de Estocolmo, pues no fueron las más adecuadas y al final pues quedó relegado ahí, ¿no? Y una pena porque al final él muere un poco después, ¿no? En diciembre de 1958, pero ha dejado un legado tremendo, ¿no? Entre ellos, pues aquí en Creviente tenéis una estatua. Sí, era un gran hombre además porque dedicaba siempre parte de su horario de trabajo a la atención a los pobres, por lo tanto, aquellos que no tenían seguro médico y no podían pagarse la asistencia sanitaria, él tenía un carácter social, un carácter profundamente cristiano y trasladaba a su trabajo diario esa solidaridad, esa humanidad, ese humanismo cristiano, lo ejercía a través de esa entrega hasta cuando trasladó también a Alicante su consulta, o sea, siempre tenía a la semana un horario de atención a los pobres. Saludamos esta noche también a otro invitado, Santiago Íñiguez García, ingeniero industrial superior, que está escribiendo la biografía de un español insigne, como así se va a titular el libro, don Cayetano Miguel Manchón, el canónigo Manchón, y lleva ni más ni menos que 30 años a esta labor para dar a conocer a alguien que por desgracia también está en ese anonimato. Muy buenas noches, Santiago. Buenas noches, efectivamente, algo especial tiene que tener este pueblo crevillén cuando es cuna, sigue siendo cuna de grandes personajes como los que aquí ya se acaban de citar y, como no, dentro de ese gran elenco de grandes personajes tenemos a don Cayetano Miguel Salvador Cascales, el canónigo Manchón, es como se le conoce. Nació aquí, en este pueblo, un 10 de abril de 1771, él era el séptimo de los nueve hijos que tuvo su madre Joaquina, su padre Josep. Nació en una cueva, que era una vivienda habitual aquí, increíblemente por aquel entonces, con lo cual, pues hay que decir que los medios, pues tampoco dentro de una familia tan numerosa, pues tendrían que ser más bien escasos y aún así, dentro de esa precariedad caridad económica, deslumbró, despuntó, de tal manera que hoy día se le debe de reconocer como una persona que hizo historia y vivió muy intensamente el siglo XIX, cuando el 10, perdón, a las 10 horas del 2 de mayo se inició la edad contemporánea de España, él fue uno de los provocadores para que efectivamente naciera ese día la edad contemporánea de España. Hay un dato, Santiago, que me gustaría recalcar porque cuando he leído su biografía reconozco que hasta hace poco no sabía de la existencia de este hombre, pero gracias a la información que me mandaste, me di cuenta de algo importante, aparte de esa gran aportación a la historia y es que estuvo cuatro veces a punto de morir, estamos hablando casi de un inmortal que a pesar de las dificultades, a pesar de haber participado en batallas, en fin, de que lo hubieran herido de un sablazo en la cabeza, en la calle Sacramento con la guerra de la independencia, es que también ir a Madrid el 2 de mayo de 1808 era una situación de riesgo, al final, de todas estas situaciones salió vivo y coleando y además reforzado. Bueno, efectivamente, su biografía se puede jalonar por los momentos en los que arriesgó su propia vida, empezando por Alicante en 1804, cuando, huyendo de Godoy, porque estaba, él tuvo el destino en la iglesia de San Sebastián de la calle Atocha de Madrid, la iglesia de la aristocracia, conoció personalmente a Carlos IV, Fernando VII, a sus ministros y huyendo de Godoy, como digo, vino a Crevillén, siempre él venía a reponerse aquí a su tierra natal, donde la sierra, el aire de la sierra, la luz, el sol de este bendito pueblo, como, y además también, con la protección de la Virgen del Rosario, de la cual hay aquí, en este pueblo, muchos devotos, efectivamente, desafiaba a la muerte, pero es que no era porque fuera un suicida, sino que los acontecimientos históricos que le tocó vivir fueron estos. Estando aquí en Crevillente, en 1804, el obispo de Orihuela le dice que está muy afligido, muy apenado, porque en Alicante se ha declarado una epidemia, que no sabían qué tipo era, luego se descubrió que era la peste amarilla, la fiebre amarilla, y él dice de venir a Alicante a socorrer a los apestados cuando muchos sacerdotes habían fallecido, otros habían huido como el que podía o el que pudo huyó de Alicante, y él arriesgando su vida, de ahí, pues denota el aspecto caritativo de su espíritu y el desprendimiento por los demás que tuvo arriesgando lo más que un ser humano puede arriesgar por sus semejantes, su propia vida. Y llega Alicante y en Alicante tuvo una epopeya que los propios alicantinos no la conocen en su totalidad, no conocen a este personaje que intervino allí auxiliando a los alicantinos. Yo voy a decir unas frases propias de él, decía sobre lo que él estaba viendo en esos días en Alicante, los cadáveres yacían insepultos en las calles por la imposibilidad de inhumarlos, tan grande era el número de los que perecían diariamente, niños desnudos y famélicos recorren silenciosos las calles llenándolas de consternación y amargura. Fui en aquel tiempo médico, padre, sacerdote hasta enterrador y terminé cuando me dejaron por muerto en el cementerio. Hay que decir que él contrajo la enfermedad y efectivamente lo dieron por muerto. Y bueno, en el momento que lo depositaron en una fosa común del golpeteo se movió y los sepultureros le pudieron salvar y se salvó. Él dijo esta frase, dice, es que claro, mala hierba nunca muere, pero para mí dejó una frase, él escribía mucho en latín, yo tengo cartas correspondencia de él, escribía con mucha fluidez, era un hombre culto, fue catedrático de teología del seminario de Riguela y en fin, en sus escritos se ve que era una persona muy cultivada y dijo, después de salvarse de la muerte, non moriar set vivan et narravo gloria andei, no moriré sino que viviré y proclamaré la gloria de Dios. Bueno, era difícil de morir, ¿verdad? Le costaba morir, sí. De hecho, sobrevivió en la botella de Alguera donde mueren 30.000 personas. Sí, sí, hay que decir que vivió 90 años, murió el 11 de junio de 1861 en Zaragoza siendo canónico por designación real y 90 años en aquella época lo normal era vivir 30 y tantos, 40, es decir, que se puede decir que vivió dos veces, ¿no? Que tendrá el clima de crevillente, ¿no? Que es una especie de bálsoma de ferabrás, bueno, todos los que estéis aquí presentes os auguro una larga vida. Así sí, al safra murió pero también a los 90 años. Lo ves, ahí lo tienes. Todos es de crevillente, ¿no? Bueno, nos veremos varias veces más a lo largo de la existencia. Jesús, yo creo que la mitad ya pasa de los 100 años, aunque no lo parezcan. No lo parece. Aquí hay mucho alquimista camuflado, Exactamente. A ver, Miguel, fijaos que hay un dato muy interesante en la vida de este clérigo manchón cuando suceden los episodios del 2 de mayo en Madrid porque precisamente gracias a toda la documentación que hay se sabe casi cronológicamente que estaba pasando minuto a minuto en todas las calles de Madrid porque hay muchas crónicas que lo relatan con intensidad de detalles y él precisamente se encuentra en la colegieta de San Isidro. Dicen que es en el atrio donde monta un grupillo de poco menos que guerrilleros que empiezan a defender la ciudad de Madrid ante el ataque de los franceses. En ese momento la situación de Madrid además es muy curioso porque lo hablaba yo antes con Santiago sí que es cierto que en la historia de Madrid se conoce mucho al clérigo manchón sobre todo en este episodio del 2 de mayo pero es curioso que no todas las fuentes lo citan como natural de crevillente que es de donde es lógicamente y entonces qué bien me ha quedado lo de crevillente y sí que es cierto que él se encuentra en una situación muy 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 complicada pese a todo lo complicado que era Madrid en ese momento y es que se encuentra en la colegieta de San Isidro que está en la calle Toledo en ese momento todas las fuerzas auxiliares que protegían bueno más que proteger atacaban Madrid del bando napoleónico se encontraban en los alrededores cuando atacan los madrileños a los franceses matan a 4 o 5 franceses quiero decir un número muy reducido en comparación con todo lo que estaba alrededor que era toda la carga de los mamelucos que se adentraban precisamente por las calles principales de Madrid una de esas calles es la calle Toledo en la que se encuentra defendiéndola precisamente el clérigo Manchón que luego incluso acude que es y que me corrija Santiago si me equivoco cuando le vuelven a dar por muerto en la defensa del parque de Monteleón que él acude que es cruzarse todo el Madrid de aquel entonces en ese momento es ir del sur hasta el extremo norte en ese momento de la ciudad de Madrid a defender el parque de Monteleón que es el parque artillero digamos que nutre de armas a los madrileños y es en ese momento cuando le dan por muerto y como sabemos gracias a ese don especial que tenía no sé si era un protegido ya sabes que hay una película que se llama así El protegido donde te pase lo que te pase da igual o sea mueren los que están alrededor pero tú quedas ahí las cifras antes lo citabas tú las cifras de las batallas tanto de Almuera como la de Medellín en las que él estuvo presente son alucinantes todas las personas que fallecen sobre todo españoles en ambos casos y él sobrevive casi milagrosamente a todos estos ataques sí 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 algo tendrá algo tendrá el clárigo es cierto y seguramente habrán muchos seguidores de este programa en Madrid y hoy les voy a decir a los madrileños que a ese personaje que ellos conocen perfectamente que es el presbítero Cayetano Miguel Manchón que es uno de los que formaron una de las 16 partidas callejeras que se organizaron en el atrio de la iglesia de San Isidro este señor es de crevillente cosa que efectivamente como acabas de decir no está dicho en ninguna prensa prensa la gaceta oficial de Madrid cuando lo condecoran por el servicio prestado el día 2 de mayo no dicen que es de crevillente bien pues es de crevillente y además quiso ir al igual que las 16 partidas que se organizaron quiso ir del sur de Madrid atravesando la calle Sacramento luego Palacio de Oriente y coger la calle ancha de San Bernardo para llegar al cuartel de Monteleón no llegó solamente una partida logró llegar al cuartel de Monteleón donde allí murieron heroicamente Daoiz y Velarde hombre Velarde le dijo a su coronel mi coronel hoy hay que morir y murió y el canónigo Manchón no lo era entonces era presbítero salió a la calle a enfrentarse con el mejor ejército del mundo con los mamelúes que eran una tropa alistada en la campaña de Egipto que eran muy sanguinarios y él como tantos madrileños es que hombre llama la atención que un sacerdote que un cura se lanzara a la calle a luchar pero él era un hombre muy fuerte él era alto muy vigoroso y entonces que a nadie extrañe que un cura como tantos curas luego lideraron partidas guerrilleras él salió a la calle salió a morir a la calle porque enfrentarse como se enfrentó con los soldados franceses en la calle Sacramento pues eso claro recibió como dicen todos los libros un sablazo en la cabeza que lo dejaron mal herido pero ojo antes de caer herido y esto no lo dicen la historia del 2 de mayo antes de caer herido él se llevó por delante algunos franceses de tal manera que hay quien relata yo le vi a usted con sus manos y un sable tintos de sangre francesa hasta que un sablazo le dio en la cabeza y lo dejó tendido en el suelo en fin que este hombre sintió el fervor que toda España sintió en esos momentos de defender la dignidad de un pueblo y él como todos niños incluidos y mujeres Manuela Malasaña Clara del Rey Benita Pastrana y tantos y tantas se lanzaron a defender a España dieron prueba de que España era un pueblo era una nación y una nación unida toda España luchó contra el invasor francés fijaos hay un detalle muy curioso antes hablamos de esto de la importancia que tuvieron los clérigos en ese momento como el clérigo Manchón pero es que hay un clérigo precisamente en la guerra de la independencia que empieza su carrera militar digamos y alcanza al final se le llega a ofrecer décadas después la corona de España que es el general Valdomero Espartero Valdomero Espartero cuando sucede el 2 de mayo es clérigo es un chaval que está estudiando para ser sacerdote lo que pasa es que al desencadenarse la guerra se cierran las universidades y a él no le queda más remedio que decir bueno pues traslado mi carrera clérigo a la carrera de las armas y francamente le fue muy bien también hay que reconocer que la importancia fundamental que tuvieron los clérigos fue la de los medios de comunicación en ese momento claro salvo las gacetas que llegaban también con cierto retraso y las noticias que llevaban pues eso los mensajeros que recorrían las distintas ciudades como aquel Pedro Serrano que recorre desde la ciudad de Móstoles hasta hasta casas de Miravete me parece que muere su caballo precisamente y él acaba agotado por todo ese transcurso los clérigos sí que ejercen muy bien desde los púlpitos la transmisión de información de cómo va aconteciendo la guerra y arengan incluso a los propios acordaros también cómo empieza la primera subelevación en Madrid ese 2 de mayo de 1808 hay un gilito como lo llaman que era un clérigo del convento de San Gil que en el arco de Cuchilleros además está allí el púlpito que llaman no el púlpito que hay gente que va a tomar un bocadillo de calamares y se cree que aquello tiene que ver con el púlpito es el púlpito donde arenga a todos los que están allí este clérigo este fraile este fraile gilito del convento de San Gil y a partir de ahí es cuando cogen las armas el pueblo va a luchar contra los mamelucos y se producen las dos grandes matanzas por una parte el parque de Monte León donde está ahora todo lo que es la plaza de Manuela Malasaña y por otra parte en la Puerta del Sol donde hay una placa diciendo que allí cayeron los primeros revolucionarios porque en el fondo todavía no se pensaban que estaban invadiendo España o sea que los clérigos son los que realmente encienden la llama de que aquello estaba se estaba alarmando y que no venían en son de paz sino todo lo contrario que era una invasión en toda regla y la disculpa es que querían ir a Portugal claro mira además me está apuntando Santiago un dato que yo no lo conocía conozco la placa conozco el lugar exacto donde dicen que se desencadenan los primeros instantes y es que vamos a ver el 2 de mayo acontece no surge así porque sí que a los madrileños se les vaya la cabeza y se lían a matar franceses sino que hay un momento concreto en el cual se está trasladando poco a poco toda la familia real a la Francia y llega un momento en el que solo quedan Francisco de Paula y otros infantes pequeños en lo que hoy llamamos el palacio de oriente pues bien hay un momento dado en el que lo suben a un carruaje y una serie de ciudadanos españoles que hay por allí en ese momento se dan cuenta de que van a trasladar a los niños a Francia entonces cortan las riendas que eso es un dato que históricamente se sabe pero no se sabía que había sido también el clérigo manchón el que llega a hacer ese gesto ese gesto que por muy simbólico que sea lo que impide realmente es que bueno cuando se montan en el coche de caballos arrean a los caballos pero los caballos vamos el carruaje se queda en el sitio tienen que otra vez los franceses meter rápidamente a los niños ante el miedo de que la propia muchedumbre termine lapidándoles allí tanto a los franceses como al final a los propios niños y fíjate la importancia que tiene además se conserva esa plaquita es un pequeño monumento que se encuentra nada a los pies del palacio del palacio real y que es el detonante el pulsómetro digamos del marcador para que empiece esa guerra de la independencia tan lamentable para España luego veremos hablaremos de otros personajes como Jorge Juan que muchas de su labor esa labor intelectual se va al garete precisamente con la guerra de la independencia toda su labor astronómica acaba en leña tal cual uno de los grandes telescopios que existía en ese momento en Madrid de gran importancia también y de un valor capital gracias a Jorge Juan acaba convertido pues eso en carne de hoguera en ese momento para las tropas napoleónicas Santiago Íñiguez me comentaste al principio que quería remarcar dos cosas del canónigo manchón una ya la acabas de decir que era de crevillente y por lo tanto hay que hacer justicia a la historia cuando hay veces que se le atribuye otro lugar de nacimiento y la otra era la gran importancia histórica que fue dejando en todos aquellos lugares que él visitó porque él muere al final en Zaragoza en una canonjía pero allí siempre dejó su huella si efectivamente son dos objetivos que en las charlas que ya voy dando sobre el personaje siempre resalto que es un personaje nacido en Crevillente que vivió en Crevillente que constantemente venía aquí a su pueblo no es que se fuera y ya no volviera no él venía siempre que podía aquí y sobre todo a reponerse hemos hablado ya de Alicante hemos hablado de Madrid ahora nos tocaría decir bueno quedó herido se repuso clandestinamente porque no podía ir a ningún hospital porque si no lo hubiesen fusilado y entonces se evadió como pudo clandestinamente salió de Madrid y se fue hacia el sur hacia Navalcarnero también esto pues ahora mismo nombran Navalcarnero que sepan que el Navalcarnero él forzado por su situación porque no tenía más opciones o vivir o dejarse matar y decidió vivir y entonces organizó con un grupo de jóvenes el primer grupo guerrillero de España de los 50.000 guerrilleros él formó uno en Navalcarnero fue tal el éxito y además como era algo inesperado y que el ejército regular no conocía ese tipo de lucha el general Antonio Vicente de Arce que formaba parte de la Junta Central le llama y lo incorpora al ejército regular y actúa dentro del ejército de Extremadura al mando del general Castaños quinto ejército actúa en el sur de Badajoz en una batalla muy importante que se produjo en España entre otras que fue la batalla de la Albuera él actuó de capitán de escuadrón del regimiento de caballería Lusitania número 5 primera línea bajo el mando directo del conde Le Pen de Villemur en primera línea como digo y en la batalla la misión que tenía este escuadrón era romper la primera línea de la infantería francesa la fusilería que les estaba esperando les iba a recibir y salvando ese fuego graneado y luego los obuses los cañonazos en fin pasar en ese tramo de terreno un verdadero infierno y se salvó efectivamente pero bueno aparte de esto quisiera resaltar que a la vuelta de Fernando VII a España se entera de su propia boca porque le presenta el primer secretario de Estado don Pedro Ceballos se lo presenta a su majestad el rey Fernando VII después de escucharle le condecora con la máxima distinción y la más ansiada por los veteranos del 2 de mayo con la insignia del 2 de mayo benemérito de la patria y grado heroico escudo de fidelidad varón de montesacro y le da a elegir una canungía y vuelve otra vez al Estado Eclesiástico y elige en primer lugar la de Segorbe ahí en Segorbe tengo grandes amigos porque ya le han puesto cara al canónigo como me dijo el archivero don Magina Royas le han abierto una carpeta porque desconocían la historia anterior de este hombre en Segorbe organizó los voluntarios realistas les dio estatutos uniformes de un periodiquillo que era se llamó el apaleo Segorbino que ridiculizaba a los liberales y luego además fue uno de los firmantes para que Segorbe pasara a ser o fuera la tercera provincia del reino de Valencia en lugar de Castellón que aún no lo era y en su defecto que al menos fuera la cuarta provincia del reino de Valencia y don Cayetano Miguel ahí estaba también era un hombre estaba en todos los lados en todos los negados pero porque era un hombre muy preparado intelectualmente y militarmente visto lo visto fíjate que además antes hablábamos de las ocasiones en las que pudo haber muerto y sobrevivió milagrosamente el haber luchado por España y sobrevivir a Fernando VII también es un episodio milagroso la mala costumbre de fusilar a todos los guerrilleros que hubo en la guerra de la independencia pero es que es una historia fascinante por citar algunos datos en la batalla de Almuera de la que hablábamos antes murieron seis mil soldados tanto ingleses portugueses y españoles y cuatro mil franceses y de toda esta masacre termina sobreviviendo este hombre es como lo que tú hablabas antes un auténtico inmortal y una más perdón ya que estamos hablando de las veces que esquivó la muerte una muerte segura hay otra que es él estando en Llerena actuó de espía de las tropas del mariscal Soul que estaba por Sevilla y que subió porque se enteró Soul que venían Beresford a liberar el Badajoz que estaba asediado estaban allí los franceses y entonces subió todos estos movimientos que Soul estaba pergeñando él tenía noticias y le pasaba la información al general Castaños o le llegaba al general Castaños pero en una de estas en Llerena precisamente porque estuvo Llerena Medellín la Uruera en le descubren claro lo descubren como espía era una función que realizaba mucha gente franceses españoles curas de un lado y de otro había muchos espías bueno y él se prestó para hacer de espía y estuvo un tiempo y estuvo haciendo hasta que lo descubren lo condenan a muerte y lo tiran y lo lanzan lo tiran atado de pies y manos a un río y se ve que no murió porque luego si no está claro o había varios canónicos manchón la verdad que este hombre es todo un misterio no sigas desvelando más porque sé que el libro va a salir en breve creo que en este mes de mayo y ahí pues nos podemos encontrar con este español insigne tal como lo has titulado y desde luego con la pasión que lo has contado yo creo que a partir de hoy si alguien no conoce al canónico manchón es porque no quiere y además ya hemos dado una serie de recetas para vivir un poco más por lo menos hasta los 90 años David yo estaba escuchando muy atento porque toda esta historia del clérigo de manchón a mí me está recordando en gran medida otra historia de otro personaje internacional como era Rasputín también por otra parte las comparaciones son odiosas no 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 pero fíjate fijaros al menos en cuanto al tema que nos está tañendo que es el tema de la inmortalidad o sea ambos forman parte de la iglesia y luego por otra parte ya no solo por intentos sino por las situaciones que les tocó vivir en la vida en el caso de Rasputín hasta bueno pues hasta la desaparición de los zares pues no había manera de que de que traspasaran ese umbral o sea la muerte se les negaba en todo momento y de hecho en este caso en esta última aventura que que está comentando al igual que que manchón bueno pues que no se llegó a ahogar el el último el final de Rasputín o sea ya fue en última instancia cuando ya después de ser acribillado por por los militares que lo estaban persiguiendo los nobles militares que lo estaban persiguiendo cae al agua y no murió ahogado y no murió ahogado pero se había salvado murió por el frío sí pero es que se había salvado antes del veneno es que le pegan a ver eso fue anterior a ver lo del veneno no deja de ser una leyenda urbana por una razón que eso además se ha podido saber con el tiempo y es que tenía azúcar en la sangre por lo tanto él no tomaba pasteles y el veneno se lo habían colocado supuestamente en un pastel pero sí que era veneno en las bebidas en los tiros hasta tenía un tiro en la cabeza nada no había manera de traspasar esa puerta llamada muerte hay unos puntos aquí que aclarar porque hay diferencias que sí que es cierto que así por encima hay cierto parecido sobre todo en ese episodio en el que arrojan a Manchón al río y lo que sucede también con Rasputín pero sí que hay diferencias notables el tipo de vida por supuesto no 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 y que Rasputín no pertenecía al clero como tal era una especie de curandero un santón lo que hoy llamaríamos en España pues una especie de ermitaño o algo así no pertenecía a la orden no recuerdo sí bueno quiero decir pero igual que pertenece a un carmelita en el siglo XVI en el en el en el desierto de Gualar que por ejemplo que cuando estuvimos en Pastrana nos lo comentaron pero no hace una vida religiosa como tal y mucho menos Rasputín que había sido de todo claro él no hace la vida religiosa cara a la nobleza cara a los tares y luego su vida personal bueno tampoco nos diferenciamos mucho desgraciadamente de algunos casos de la actualidad de todos modos citamos a los oyentes al Skobland Times donde próximamente publicaremos un artículo con el lugar de los hechos y otra teoría desde mi punto de vista algo más coherente sobre qué pasó realmente con esa muerte porque todos estos relatos que nos han llegado hasta el día de hoy son muy posteriores en realidad a la muerte hubo unos años de silencio en el que los propios asesinos pudieron cambiar su versión Traspotín podríamos hablar mucho pero no es el tema de esta noche a pesar de que tiene muchas similitudes en cuanto a esas dotes para sobrevivir más tiempo del que posiblemente tenía asignado quiero dar las gracias a Santiago Iñiguez por la pasión por los conocimientos que nos ha aportado del canónigo Manchón que desde luego nos ha rescatado por desgracia muchas veces del olvido a uno de esos grandes personajes que debe brillar con luz propia muchas gracias Santiago a vosotros yo creo que se merece un fuerte aplauso aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la verdad es que Cribillente como veis da mucho de sí y ya no solo por ser considerada la ciudad de la alfombra que luego hablaremos de las alfombras mágicas en nuestra sección del cofre del tesoro pero César Augusto que además le vamos a tener de contertulio durante todo este programa y también en el filandón hay algunos personajes evidentemente hemos pasado por encima de ellos porque no se puede uno referir con todos los detalles que nos gustaría pero de Muhammad al-Safra de este gran cirujano hay muchas más cosas que decir porque su aportación ha sido tremenda y no solo en Fed no solo en la parte de Marruecos sino también en todos aquellos lugares que estuvo dejó su huella su huella imperecedera y además con las técnicas novedosas de la cirugía que había en aquella época también es verdad que el mundo andalusí y el mundo árabe en cuestión de medicina estaba mucho más adelantado solo hace falta ver la película del médico ya sabéis que la han adaptado de la novela de Noah Gordon y hay que dar claro y patente que la medicina judía y la medicina árabe estaba muy desarrollada muy avanzada y que había grandes personajes no solo en la matemática y en la geografía sino también en la medicina que tuvieron su gran aportación al-Safra es uno de ellos aparte de médico de pacientes aquí en Crevillén porque creo que estuvo hasta que se fue a Valencia hasta los veintitantos años estuvo en Crevillén ejerciendo como médico pero después fue a Valencia a ampliar más estudios estuvo en la época en la que Arnaud de Vilanova fue contemporáneo suyo el gran alquimista de Vilanova médico por cierto en Valencia pues hay un hospital Arnaud de Vilanova muy importante pasó después a la corte del sultán de Granada fue su médico personal al-Nasir y después día de varios años cuando murió al-Nasir pasó al norte de África estuvo en Ceuta estuvo en Fez estuvo en varias ciudades del norte de Marruecos y bueno fue un hombre aparte de un práctico él era un mutabib dentro de los árabes musulmanes en la medicina había el mutabib que era el médico por decirlo así que utilizaba la cirugía era el que se llamaba de faldón o faldas largas a diferencia del tabib que era el médico de falda o faldón corto que era un médico más científico un médico más fundamentado en las teorías de carácter filosófico galénico que se huía de la cirugía bueno él era un médico de carácter más rural a diferencia de los otros más académicos y más centrados en el mundo urbano pero bueno él no era un curandero el curandero el alfajeme alfajeme ese apellido en español bueno viene de Árabe y es el curandero no era un curandero era médico pero era un médico más próximo a la pluralidad de enfermedades y sobre todo el uso de la cirugía que era el que huía de otro tipo de médicos bueno él escribió un tratado muy importante que es el que está en la mezquita de Fez que la tengo aquí anotada porque esto es complicado de pronunciar Al-Karawiyin el tratado del Karawiyin además es una de las más importantes dentro del Islam es cierto pues está allí llena de reliquias fue descubierto el manuscrito y escribió la obra El Kitab Al-Istigsa que es el libro sobre la indagación del tratamiento de heridas y tumores por terminar un poco con él o sea es un médico estudioso que publica obras publicó otra obra que se ha perdido desgraciadamente que es una obra de botánica porque era un gran botánico era la obra Kitab Al-Nabab y bueno era muy moderno en primer lugar él decía que la dietética era el medio primero para alcanzar la salud de alguna manera seguía el principio hipocrático 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 es que el alimento sea tu salud y que la salud sea tu alimento pues las hierbas o compuestos sencillos y la alimentación era el primer tratamiento aplicar al enfermo después ya con fórmulas más de farmacopea con elementos ya más complejos de fitoterapia y más combinaciones de componentes era el segundo elemento o mecanismo para proteger la salud y en última instancia la cirugía el más duro cuando no quedaba más remedio por lo tanto bueno una deontología pero la cirugía hasta cierto punto porque sabes que en aquella época estaba prohibido abrir los cuerpos y por supuesto hacer autopsias y esos son los grandes problemas que tuvieron los médicos que no podían inspeccionar los órganos por dentro entonces todo era una especie muchas veces de especulación de dónde venía la enfermedad y luego dónde atajarla pero claro era una cirugía relativa en el sentido de que no podías abrir el cuerpo porque era prácticamente pecado pero él esto era más limitación en el mundo cristiano pero él sí que lo hizo en el mundo musulmán y ahí sí que fue posible esos avances por eso los avances que él tuvo y bueno por ejemplo no sé algo tan moderno como utilizar placas de plomo para cubrir defectos osteocraniales pues esa técnica fue una técnica que él utilizó y que describe en sus libros y bueno hace descripciones incluso usando anestesia y hasta antisepsia que eso no se utiliza en el mundo cristiano hasta más tarde o incluso esos conocimientos que se utilizaban se pierden por lo tanto fue un gran médico un práctico de la medicina y un gran estudioso y bueno por terminar es objeto de estudio fuera de España hay una tesis de un libanés hace unos años que precisamente trabaja una tesis doctoral trabaja toda la historia de alzafra y los conocimientos de alzafra por lo tanto es un gran valor histórico en la medicina en el Andalus que como decía al principio le coge la transición de paso ya a la corona de Aragón nace musulmán pero acaba mudéjar aunque con la conquista ya en la corona de Aragón él pasa después ya al Andalus donde aún están los musulmanes en Granada y al norte de Marrocos pero cuando ya estuvo a punto de cumplir ya los 90 años él vuelve a la península y él muere el 6 de febrero de 1360 esto se sabe porque Al-Hatib que es un biógrafo medieval musulmán que relata biografías de médicos tiene detallada bien esa fecha y esa época y muere en Granada ya en el reino de Granada parece ser que Al-Safra quería venir a Crevienta a morir en sus últimos días pero no pudo ya solía que el reino nazarí de Granada iba a caer bueno pues apuntar bien ese nombre Mohamed Al-Safra gran cirujano gran médico gran dalusí gran crevillentino porque desde luego aquí estamos descubriendo a personas dignas de ser descubiertas SAP CB Administración Servicios Jurídicos y Administración de Fincas eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados teléfono 915 537 807 915 537 807 y en internet propietarios en comunidad punto es el cofre del tesoro bueno Miguel Zorita el cofre del tesoro ya me imagino por donde van los tiros estando en la ciudad de la alfombra las alfombras voladoras a lo mejor me vas a decir que no existieron que todo es una leyenda de escobolandia y que las mil y una noches por lo que estaban contando eran fantasías y esa es la pregunta y ese es el objeto que está sacando hoy del cofre del tesoro esas alfombras realmente tenían poderes o los poderes los tenían los que hacían realmente las alfombras pues hay un poco de todo la verdad es que existir como tal pues parece ser que no existieron si no hubiésemos venido desde Madrid en una de ellas pero o por lo menos de vuelta porque las buenas son las de aquí y sí que es cierto que hay algo ahí que nos hace nos hace vislumbrar que aunque no sea magia sí que hay unos efectos un tanto especiales en esas alfombras mágicas en esas alfombras voladoras de las que se habla por ejemplo en las mil y una noches por citar un ejemplo sencillo en la noche 950 cuando se va relatando todos los episodios que van viviendo estos personajes así encadenados unos con otros hay una princesa que en un momento dado un joven la intenta poco menos que forzar y ella aprovecha para darle con una varita una alfombra que rápidamente surca los cielos y le lleva de vuelta al palacio de su padre pero bueno también hay otro otro episodio en el que el príncipe Husain otro de los protagonistas de esta fantástica obra literaria habla de eso que él en uno de los de los bazares de Bagdad consigue hacerse con una de estas alfombras que aparentemente no la pensaba comprar porque estaba poco menos que mohosa y deshilachada pero esto es como la lámpara cuanto más roñosa más poderes tienen y más genios al encuentro más tienes que frotar en el frotar o lo cierto es que bueno que al final adquiere esa esa alfombra sin sospechar que pudiese tener ninguna facultad mágica cual no es su sorpresa cuando realmente descubre que puede volar y llegar a los lugares más insospechados de hecho es muy curioso porque se ha llegado a identificar se habla de Bisnagar que es la ciudad de Cachemira donde se supone que fue fabricada esa alfombra voladora pese a que a pesar a pesar de que a día de hoy no se sabe cuál es esa ciudad hay ruinas es la capital de Cachemira además dice que está enterrado Jesús de Nazaret ni más ni menos con el nombre de Isa claro lo que pasa es que se hace una descripción de la ciudad que no encaja claro más fantasiosa claro adornada con un montón de boato y de cuestiones mágicas que bueno se habla de eso de que pudiese estar en Cachemira pero no queda muy claro más que nada para infundirle más misterio a toda esta historia y lo de las alfombras persas lo lógico es que estuviera en Persia yo creo que es la alfombra mágica de Tangú que también la llama la de Hussein por el protagonista claro porque es que además esta leyenda también surge en la India surge como bien dices en Persia es una leyenda que está diseminada en un montón de lugares sobre todo del mundo islámico lógicamente oye Miguel dadnos el secreto porque ponemos la técnica de las fábricas sería un plus habría que añadir un poco más de precio claro pues vamos a ello vamos a por el posible origen de estas maravillosas alfombras voladoras parece ser que uno de los tintes lógicamente porque para decorar todas estas alfombras se necesitan unos tintes cuanto más preciados cuanto más escasos sean pues más valor adquiere estas estas alfombras sean voladoras o no y hay uno de ellos uno de los tintes que se obtiene de una planta de una planta que concretamente se le llama la ruda arábiga su nombre científico sería el Pegamun Armala que tiene unas propiedades dentro del mundo islámico cuanto menos supersticiosas supersticiosas porque habitualmente en la zona de Turquía por ejemplo se utilizan como amuleto encadenándolas una de estas semillas con otras para hacer una especie de cadena o rosario con el que se protege las casas de los malos augurios del mal de ojo incluso también como amuleto en el propio Marrocos se emplea contra los digins contra esos espíritus los ginas los espíritus del desierto un poco el equivalente a nuestros duendes efectivamente y es curioso que dentro de esas propiedades mágicas se hable como eso como un amuleto contra el mal de ojo el mal de ojo muchas veces mal diagnosticado científicamente pues con lo que hoy llamaríamos depresiones todo este tipo de cuestiones que entran muy en liga con este Pégamunarmala porque se sabe que una de las propiedades que tienen los alcaloides activos que tiene esta semilla es precisamente ser un antidepresivo curioso que tenga ese origen también el hipérico que es la flor de San Juan también tiene esos condicionantes o por lo menos esos requisitos el Prozac natural le llaman efectivamente de ahí que se utilizase precisamente contra ese mal de ojo que como digo bien podía ser una depresión mal entendida pues en tiempos pretéritos sí que es cierto que también una de las facultades que tienen estas estas semillas es que pueden ser provocadoras de estados alterados de conciencia ya veo por dónde vas o sea que el vuelo al final es un poco como el de las brujas con la escoba con la escóbula es un vuelo ficticio y no solo el vuelo sino que también esas visiones esa recepción de ese otro lado esa otra realidad velada por estas plantas poco menos que alucinógenas también entraría un poco a la zaga en los diseños geométricos que tienen muchas de ellas es decir que posiblemente pudiesen ser utilizadas estas semillas como inspirador de esas formas geométricas tan complejas tan 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 maravillosas son como mandalas prácticamente o sea esas formas geométricas si tú te quedas mirando fijamente a esas estructuras geométricas que tienen en algunas alfombras da la sensación de que estás como ante un cuadro que realmente es como una especie de cuadro hecho con ese tejido y donde entras casi casi en un estado alterado de conciencia sin necesidad de ingerir esa semilla pero en el fondo es un elemento una técnica de meditación claro y una técnica de meditación que entra muy bien en relación con las propiedades mágicas porque si hablamos de esa como cualquier otro objeto mágico requiere un ritual alguna fórmula mágica hablábamos antes de esa ha salido un poco a colación en el tema de la lámpara hay que frotarla para que salga el genio no sale el genio así sin más pues las las alfombras es algo parecido no necesita ninguna frase por ejemplo ni ningún conjuro que las active pero sí que solamente con la mente dicen que te puede trasladar al lugar que tú desees es decir los lugares los deseas con la mente lo cual entra muy en relación con el tema que comentabas no solo de los mandalas sino de que muchas descripciones que hay de estas alfombras voladoras son habitualmente individuales lo cual nos pone un poco en relación con las alfombras que se utilizan durante la oración en este mundo islámico los skilling en fin las distintas variedades de alfombras que hay y es cierto que cada una tiene una finalidad no todas las alfombras son iguales y no todas se hacen igual por eso que sean más caras unas que otras y que tengan una elaboración mucho más compleja a veces incluso hasta el propio que elabora por lo menos antiguamente el que elaboraba la alfombra era toda una especie como de mantra ritual donde te tenías que concentrar y donde prácticamente tu mundo tu microcosmo se concentraba directamente en el diseño de esa alfombra o sea que no solo para aquel que la veía sino para aquel que la hacía entrabas casi 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 exagerando un poco pero casi un camino iniciático si bueno era la relación igual eso se puede relacionar con el mundo chamánico por ejemplo es decir por una parte tanto el tema de los viajes o sea los viajes que en este caso como tú bien mencionabas no solo el tema de las alfombras sino también lo que suponían las escobas en el tema de la brujería todos sabemos bueno pues que untaban los palos con una serie de elementos plantas o lanácea sobre todo que tenía unos alcaloides como la tropina tan fuertes que te daba la sensación de estar volando y más en una zona en una zona tan delicada y con tantas ramificaciones nerviosas y sanguíneas que lo captaban mucho más rápido entonces en el tema de los de los los chamanes el funcionamiento era el mismo incluso pedían esas fuerzas a la naturaleza no solo para la creación igual que también para ponerse el contacto con el más allá para el tema de los mandalas es decir en realidad todo eso está unido no deja de estar unido con un mundo trascendente con un mundo espiritual con un mundo el mundo de los espíritus un mundo inanimado no visual pero si real de hecho las alfombras voladoras gran parte también se relacionan con Salomón claro a Salomón donde en fin sabes que también se le atribuye una alfombra hecha con seda verde y por lo tanto con bueno sobre ella es que será prodigiosa porque ahí normalmente tal como estamos viendo en estas imágenes entre todos los que están aquí presentes en esta sala de cultura le estamos poniendo unas imágenes relativas a los temas que vamos tocando y ahí aparece como no Aladino donde bueno pues hay una alfombra biplaza en este caso que puede llevar a él y a otras personas pero es que en el caso de la alfombra de ese era verde de el jasmín se colocaba ni más ni menos que el trono de Salomón o sea que esa era una super alfombra donde ahí cabía prácticamente todo un regalo de la reina de Saba en fin era generosa la mujer a cambio se llevó el arca de la alianza pero bueno era una minucia una minucia fíjate que hay algunos investigadores que han querido ver dentro de estos diseños mágicos por llamarlos de alguna manera que tendrían las alfombras voladoras algunos diseños que se conservan en alfombras moriscas alfombras moriscas que se conservan todavía en España porque ellos eran al fin y al cabo una de las primeras industrias de la seda por ejemplo en el reino de Granada y han pensado que quizás alguno de estos diseños que aún se conservan en alfombras moriscas esté vinculado con esas alfombras voladoras es una investigación que aún está en mantillas digamos y que daría frutos muy interesantes y que nos pone en relación en eso en un tema que por mucho que nos parezca cuento que nos parezca leyenda sigue vivo en ciertas tradiciones que han llegado hasta nuestros días y que mejor que la propia ciudad de Alicante famosa por sus alfombras para sacarlo hoy a relación César Augusto ya hemos hablado de nuestras alfombras voladoras y posiblemente de ese peganum esa semilla dentro de las plantas rituales y medicinales de la humanidad que puede tener mucho que ver pero evidentemente las alfombras de Cribillén también tienen su secreto nos lo puedes desvelar ¿por qué son tan famosas? ¿por qué siempre ha sido un punto de referencia? dejando de lado pues todas estas connotaciones mágicas o mandálicas que Miguel Zorita nos ha dicho bueno Cabanille ya lo dice en su historia cuando relata en el Reino de Valencia sus viajes una de las cosas ya en ese momento destacaba la industria del esparto el textil por lo tanto tiene en el esparto un origen que después con motivo de la revolución industrial las nuevas fibras la utilización de otros elementos como la lana etcétera bueno pues eso produce a su vez la posibilidad ya de tejer con el textil y la alfombra pues era una continuidad de las esteras y del trabajo del esparto pues en fin adaptado al cambio tecnológico industrial produce el que haya pues la iniciativa ya no sé el motivo concreto a quien se le ocurrió primero pero bueno es un tema que está ahí ¿no? bueno Crevillenta ha tenido esa tradición con la alfombra se ha tenido una época mucho más potente ¿no? en el pasado hay mucha competencia en estos momentos porque el textil bueno hay países de tercer mundo que han tenido apoyo de sus gobiernos no está pasando por el mejor momento desgraciadamente no pero bueno en estos momentos han comenzado a aumentar las exportaciones otra vez ha aumentado bastante dentro de esa situación de dificultad pues ahora hay una situación de recuperación pero de todas maneras no es el sector industrial de los años 50 60 pero bueno eso nos llevaría a hablar de cuestiones económicas muy complejas en cualquier caso decir que tiene en estos momentos el peso y la dimensión que el textil puede tener increíble y que tiene su nicho de mercado con prestigio porque en nuestras presencias en las ferias internacionales pues la verdad es que las empresas pues tienen su venta es una alfombra de calidad se trabaja bien el diseño hay una competencia feroz porque hay un abaratamiento de precios con menos calidad y la gente pues a veces compra barato para cambiar por motivos de decoración a lo mejor pues con más rapidez y el producto bueno pues a quien se lo piensa para poder comprarlo pero bueno hay hoteles y hay centros de congresos etcétera que sí que quieren buen producto y ahí ese nicho de nuestra industria de alfombra y moqueta sobre todo en moqueta que se trabaja muy bien bueno pues tiene su digamos su dimensión pero no es la época ya del pasado en donde prácticamente era la actividad monocultivo o de manufactura única que había en creviento ahora hay otras opciones servicios etcétera y bueno tiene en su peso la alfombra en cualquier caso somos los productores de alfombra de más del 90% en España o sea que hay alguna otra empresa más fuera de crevillente pero el 90% de la producción nacional que ya es decir el 90% bueno pues os parece cogemos nuestra mejor alfombra persa de la India yo creo que de crevillente nos montamos en ella y volando 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 nos vamos a la dimensión pérdida la industria la industria la industria la industria La dimensión Pues ya estamos en la dimensión perdida, como ves hemos ido volando con esta alfombra tan mágica y aquí David Sintinella nos trae una sorpresa que seguro que para todos los que estéis aquí posiblemente ya sea muy conocida y es ni más ni menos que la fórmula de la Coca-Cola. Se ha dicho y no es leyenda urbana que esa fórmula, el origen por lo menos de esos ingredientes básicos surgieron en un pueblo de Valencia y que eso trajo sus historias. Ya no se sabe si es una serendipia, es decir, hay varias personas como el famoso Pervertón que lo ideó en su momento o hubo un plagio. Yo no sé, hay ahí todo un misterio que David tiene todos los datos, incluso ese pueblo con una reminiscencia de alguien tan famoso, de uno de los grandes cantantes que hemos tenido en España y que nació allí precisamente. Sí, bueno, la historia es muy rocambolesca porque, bueno, ante ese tan cacareado misterio de lo que es la fórmula secreta de la Coca-Cola, con ese saborizante 7X y bueno, y recientemente en el 2011, bueno, pues salió incluso en la prensa lo que era toda la receta mágica y secreta con la cual se hacía. Hay otro misterio al que, bueno, pues por intereses obvios, pues bueno, no se le ha dado tanto pábulo, ¿no? Primero vamos a hablar de, digamos, de la historia, esa historia oficial americana que es la que ha trascendido al mundo sobre... Digamos, el pueblo, ¿no? De Valencia. Bueno, sí. A hielo de Malferí. Sí, no, es a hielo de Malferí. Claro. En Valencia. El pueblo de Nino Bravo. Y pueblo también, y yo creo que se puede decir casi con total seguridad, el pueblo donde allá, pues en el año 1880, pues surge lo que es esa imagen, ¿no? Estamos viendo la imagen, ¿no? De la nuez de cola coca. De cola coca. Que eso además, ya veníamos, veníamos en el viaje ya con el juego de palabras muy peligroso, por cierto. Pero bueno, vamos primero, como decía, con esa historia oficial americana que es la que, bueno, se han encargado por intereses propios, ¿no?, de que trascendiera al mundo. Bueno, pues según esa versión estadounidense, el autor de la Coca-Cola sería John Stitt Penmerton. Es un, bueno, un veterano confederado del estado de Georgia, al sur de lo que es la costa este de Estados Unidos. Y bueno, él fue herido en una batalla, en la Batalla de Columbus, en 1865. Y con el tiempo, bueno, pues dadas las heridas, pues se fue convirtiendo en un adicto a la morfina, al consumirla, ¿no?, para mitigar todos los dolores sufridos de las heridas en la guerra, ¿no? Entonces, Penmerton, él era farmacéutico de profesión y lo que hizo, bueno, pues trató una cura para eliminar tanto los dolores de cabeza que él tenía como su adicción, ¿no? Y creó un brebaje medicinal con hojas de coca y semillas de cola, al que en un principio llamó wine cola, o sea, vino de cola, ¿no? Vino de cola, sí. Vino de coca, perdón, wine coke. Bueno, pues cuando en el año 1885, lo que son las autoridades norteamericanas, las autoridades del estado de Georgia, pues prohibieron lo que son las bebidas alcohólicas, pues Penmerton lo que tuvo que hacer es cambiar parte de la fórmula, eliminando esa base de alcohol y reemplazándola, bueno, pues como una especie de un jarabe de caramelo con agua carbonatada, ¿no? Bueno, poco después, en 1888, para poder producir la bebida, lo que hizo Penmerton fue vender los derechos a un empresario que más tarde, este sí ya registró la empresa como de Coca-Cola Company. A partir de ahí, bueno, pues la fórmula definitiva ya estaba lista en el año 1889, ¿no? Y curiosamente estaba lista, se dio, ya se empezó a fabricar ya con ese nombre bajo el sello de Coca-Cola Company en mayo de 1889 y curiosamente en agosto de ese mismo año, pues Penmerton fallece oficialmente por un cáncer. Bueno, hasta aquí es lo que llega la historia, esa historia oficial dada por los norteamericanos, por la Coca-Cola Company, etc. Esta es la historia conocida. Exactamente, la que nos han divulgado. Pero como decía, hay otra historia, esa historia de la que, bueno, pues este pueblo de Valencia, Ayelo de Malferit, tiene mucho que ver. Porque, bueno, pues lo que esta otra historia, lo que en realidad ha pasado es que, por decir una manera, se ha venido, se ha tratado de ocultar, se ha tratado de que no saliera la luz. ¿Por qué? Bueno, la historia es la siguiente. La primera versión, lo que es esa imagen, esa bebida que estamos viendo de la nuez de cola Coca, fue inventada por los fundadores de la fábrica Mico, que es una, esta fábrica que está en Ayelo de Malferit, en el año, como antes decía, 1880. Esta fábrica fue montada por tres emprendedores, Bautista, Aparisi, que es muy importante y del que hablaremos, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz. Y los tres, lo que hicieron fue arrancar en esa fábrica con unos licores, que, bueno, que tenían, esos licores tenían unos nombres sumamente sugerentes, no sé si tenemos ahí alguna imagen, pero alguno de ellos era, se llama Perfecto Amor, otro, Lágrimas de Contribuyente. Bueno, eso sí que es real, ¿eh? No quieres que ir a la agencia tributaria para que salgan esas lágrimas. Entonces, en 1880 y actualmente también, ¿no? O también, por ejemplo, Placer de Damas, ¿no? Esos eran algunos de los nombres que tenían los licores. Pero bueno, este personaje que hablaba uno de los tres socios, Bautista Aparisi, también, además, era el encargado de las ventas y él viajaba por todo el mundo promocionando, lógicamente, los productos, ¿no? Curiosamente, en el año 1885, año en el que, antes, como decía, en el estado de Georgia, pues se prohibieron las bebidas alcohólicas, bueno, pues él se desplaza a Filadelfia con una nueva bebida, con la coca, dentro del equipaje. Y se va allí, bueno, esta bebida está hecha a base de nuez de cola africana, que es rica en cafeína, ¿no? Y, bueno, y por otra parte, las hojas de coca peruana. No sé preguntarte, ¿cola africana de quién? No me seas malo, Jesús, por favor. La coca lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, es un... la cola es el fruto de un árbol, ¿no? Gracias por la explicación, no hay ciertas dudas. Bueno, pues, entonces, rápidamente, bueno, pues este producto que llevó ahí a Filadelfia le hizo ganar el primer premio en innovación. Pero, curiosamente, este primer premio fue el de Filadelfia en el año 1885, pero anteriormente ya lo había obtenido en Milán en 1881, en Chicago en 1883 y, como digo yo, y como decía ahora, en Filadelfia en 1885. Pero, David, ¿tú crees que todas esas exposiciones universales donde van a promocionar la nuez de cola coca es en Filadelfia donde Pemberton se entera de esta fórmula y empieza a hacer de las hojas? Ahí es donde ahora iba a ir, porque, bueno, también, como tú decías, también va a Londres, también va a París en el año 1900. En total, fíjate, y este es el dato porque es un dato muy importante, que es, consiguen un total de 20 medallas de oro y 10 doctorados honoris causa que el actual dueño, que todavía existe en la fábrica, pues lo guarda allí, ¿no? Entonces, como tú bien apuntabas, es en ese viaje a Filadelfia donde a París, pues él, como lógicamente, él lleva unas muestras y las distribuye, esas muestras de cola coca, entre varios representantes de ventas. Y coincidiendo, curiosamente, un año más tarde fue cuando Pemberton presenta esa nueva invención, lo que es la Coca-Cola. Entonces, lo que sí es curioso es que cabe decir, y eso es un dato muy importante, que en aquellos días era muy fácil copiar una bebida, ya que no se registraban las patentes hasta que la bebida o el producto en sí había demostrado tener un éxito. Con lo cual, esta, la nuez de cola coca, fue patentada finalmente aquí en España en el año 1903, pero bueno, Coca-Cola, evidentemente, como todos ya sabemos, pues ya había hecho todo el boom en los Estados Unidos. Era mucho más conocido, ¿no?, de cola cola. Pero, aquí lo que son las circunstancias del destino, y con esto ya termino, pues porque en el año 1953, ambas bebidas, por decirlo de una manera, se volvieron a cruzar en el camino, ¿no? Se conocen, se saludan, dicen, yo soy anterior a ti. Sí, bueno, y ahí el problema. Pero seguro que hay un cheque económico por medio. Hay un momento en el que Coca-Cola, pues en esa apertura de mercados, en el año 1953, aterriza en España, quiere venir aquí, y se topa, evidentemente, con un obstáculo. Y es que aquí ya hay una bebida con un nombre parecido, con una misma base, digamos, de productos, y que, por supuesto, pues las leyes españolas impedían su comercialización para evitar confusiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, evidentemente, un representante de Coca-Cola aparece por la factoría de Ayeló de Malferid y consigue comprar, tras llegar a un acuerdo, pues a los derechos, que no la patente exactamente los derechos a Joaquín Juan Sánchez, que era el propietario de la fábrica en aquellos días. Y lo compró por 30.000 pesetas. Una ganga, ¿eh? Bueno, también, sí, una ganga. A ver, para la fecha era mucho dinero, estamos hablando del año 1953, era mucho dinero. Contados económicos. Y ahí el problema, que para lo que podían haber obtenido, dadas todos los pingues beneficios que tiene a nivel mundial, pues la verdad es que podían haber conseguido mucho más. Lo que sí es cierto es que la empresa continúa haciendo esta bebida, que es alcohólica, la cola coca, y que todavía se puede vender, que es una especie, un licor dulce, que es el mismo sabor que la Coca-Cola, mucho, un poquitín más espeso, más denso, y el que, bueno, pues yo me imagino que es como una, digo me imagino porque quiero, cuando me pase por ahí, la quieres probar, ¿eh? La que quieres probar, ¿eh? La que quieres probar. Seguro que me compro la botella. Es algo parecido con malcinar, es decir, que se reduce con, bueno, se combina con agua, o como ellos dicen ellos mismos en la fábrica Mico, lo que ellos dicen es que los hombres la prefieren con agua y las mujeres les gusta más, igual por el sabor más dulzón con leche, ¿no? Pero, bueno, lo que sí que es una pena es que hace unos años sí que había cuarenta y pico trabajadores, hoy en día solo hay cuatro trabajadores en la fábrica, lo cual, bueno, pues el futuro no es muy halagüeño, ¿no? Es una historia, pues, por decirlo de una manera, con un final no feliz, un final triste. Bueno, a lo mejor es que le ha faltado un eslogan de la categoría de la Coca-Cola cuando dijo lo de la chispa de la vida. La chispa de la vida. La gente se lo creyó y ahí a lo mejor es lo que nos faltó a esta fábrica. Ahí sí que está, evidentemente, pues, esa copia, ese plagio, que incluso, por ejemplo, como antes veníamos en el viaje hacia acá, pues lo veníamos comentando, revistas norteamericanas o incluso aquí en Europa, la revista alemana prestigiosa, Der Spieger, pues han hecho una mención y unos artículos al respecto, dando con total seguridad la creación, el inicio de la Coca-Cola aquí en Alicante y que no tenía nada que ver con ese producto copiado, por decirlo de una manera suave. Para ti ha sido un plagio. Bueno, bueno, vamos a hacer una prueba. Yo te invito a nueve con la Coca, tú me invitas a la Coca-Cola, otros que nos inviten a Pesicola para hacer ya publicidad también de la otra marca y a ver quién sale ganando. Tengo ya la sensación que el producto nacional gana muchos enteros. Tengo ya la sensación que el producto nacional gana muchos enteros. Estás escuchando la Coca-Cola de la Luna. Comienza el Filandón. Comienza el Filandón, efectivamente, nuestra tertulia donde vamos a poner sobre este tapete rojo que tenemos en esta hermosa mesa a otros personajes y vamos a hablar en concreto de dos personajes de Alicante, famosos ellos, uno más que otro, uno es Jorge Juan, el otro es Francisco Javier Balmis, la famosa expedición Balmis, que por cierto es el que tenemos ahora aquí viéndolo en la pantalla, que es menos conocido, pero sin embargo este médico militar fue el que organizó la primera expedición humanitaria del mundo a principios del siglo XIX. Es un dato que muy poca gente sabe. Este hombre salvó de la muerte a miles y miles de niños. ¿Por qué? Porque lo que se llevaba en esta real expedición filantrópica de la vacuna, como así fue denominada, llevaba ni más ni menos que la vacuna contra la viruela. La vacuna contra la viruela había sido descubierta hacía muy pocos años, siete años antes por Edward Jenner, y este médico, Francisco Balmis, pues no se le ocurrió otra cosa, mejor cosa, que hacer esa expedición que recorrió distintas localidades de América del Sur y también de Islas del Pacífico, en concreto también las Filipinas y en China, para curar esta enfermedad, esta enfermedad que ha matado a millones y millones de personas. Por suerte está erradicada ya totalmente, pero en su momento, desde luego, aquel que tenía, por ejemplo, la peste bubónica o tenía la viruela, prácticamente estaba sentenciado a muerte. Yo no sé si conocíais a este personaje, pero desde luego es digno de destacar y es de esas personas también donde la historia les ha hecho un flaco favor, muchas veces también por cuestiones políticas. Miguel, ¿te dirías? Sí, además, también no podemos olvidar mencionar a Malaspina. La famosa expedición Malaspina, es verdad. Lo que pasa es que era más a nivel antropológico, ecológico, de recoger hierbas, etcétera, etcétera. Claro, es un poco la otra cara, porque también ambas favorecen la cultura y el entendimiento de distintos pueblos, sobre todo si se salvan sus propias vidas. Yo creo que precisamente la historia de España está muy vinculada con este tema, porque los españoles son precisamente los primeros que se dan cuenta que el contacto con otras culturas provocan enfermedades. Es decir, los españoles al llegar a América, muchas veces se habla de las grandes matanzas que hicieron los españoles en América, que en algunos casos es cierto, pero la mayoría de las muertes provocadas por los españoles eran generalmente por las enfermedades que se llevaban del viejo mundo a ese nuevo mundo, que estaban completamente desprotegidos. Precisamente a raíz de esos contactos yo creo que es cuando surgen este tipo de expediciones. Es decir, a partir de ese momento se dan cuenta que cualquier enfermedad puede desplazarse libremente por el mundo a raíz del contacto con los seres humanos y de la misma forma que se pueden desplazar las enfermedades, se puede desplazar la solución. ¿Quién tiene que hacer esa tarea? Pues personajes tan encomiables como Balmis que tiene una tarea realmente alucinante, porque el mundo que conocemos nosotros actualmente, puesto en relación con el siglo XIX, mejor dicho, el siglo XVIII o XIX, eran unas distancias abismales en comparación, unos viajes en unas situaciones completamente dramáticas, y que para los propios expedicionarios no era sencilla esa tarea. Y sin embargo supieron hacerlo con esa manera tan eficiente y que, como tú bien decías, salvó miles, por no decir millones de vidas. Sí, además, en esa forma de actuar altruista, independientemente de que él era militar, era cirujano de la corte de Carlos IV, pero sí que ahí tuvo un aliado muy importante, que era el mismo rey Carlos IV. ¿Por qué? Porque él apoyó y sufragó con fondos públicos al médico y a esa idea de vacunación masiva de niños a lo largo de lo que era de todo el territorio del imperio, que no tenía ni punto de comparación con lo que es actualmente el territorio español. Pero también ahí hay un elemento curioso. ¿Por qué Carlos IV lo hizo? Bueno, pues porque su propia hija, la que era la infanta María Luisa, también había sufrido esa enfermedad. Con lo cual, hombre, era una... Estaba sensibilizado. Estaba sensibilizado y a esa labor encomiable, ¿no?, pues de ese objetivo que era el llevar la vacuna de la viruela y que alcanzara todos los rincones de lo que era el territorio, el imperio, el gran imperio español, ¿no?, pues eso evidentemente salvó la vida de muchos niños. Tú antes estabas comentando, Miguel, que, bueno, pues gran parte de esa mortalidad, aquí estamos hablando del siglo XVIII-XIX, pero incluso desde épocas de la conquista, pues se derivaba en gran medida porque nosotros, digamos, los occidentales, llevamos en ese afán de los descubrimientos. Exactamente, eso es el punto importante, ¿no? Porque de la misma manera como nosotros llevamos allí y estamos inmunizados, por decirlo de una manera, ante la gripe, etcétera, etcétera, nosotros también, o sea, nuestros antepasados que fueron a esas tierras, también se encontraron con virus, igual que se encontraron con productos, la patata o el cacao u otros productos vegetales, después que enriquecieron nuestra comida, nuestra alimentación, también se trajeron, de hecho, esos virus, ¿no? Muchos fallecieron, muchos soldados fallecieron ahí por esas mismas circunstancias y las trajeron, y parte de ellas también las trajeron en los barcos al viejo continente. El virus, precisamente, de la sífilis fue traído a Europa. Se le llamaba el mal español al principio. Bueno, el mal francés, el mal napolitano, bueno, yo creo que fue una justa compensación, ¿no? Lo pasaba al otro, sí. Pero, en fin, ciertamente hay también que decir, como decía Jesús, que desde luego si hay una expedición solidaria y humanitaria es esta. Porque las otras, efectivamente, tenían, con el tema de la ilustración, unos intereses, bueno, de conocimiento, de conocimiento, geográficos, matemáticos, como después podemos ver con el tema también de Jorge Juan, o posteriores con más fama, como Cook, carácter al final comercial y de descubrir nuevas tierras para la explotación económica, o la famosísima de Darwin, también con búsqueda de una finalidad científica geológica. Ah, es importante, Miguel Miguel, exacto. No tanto, hay expediciones con más fama, por después estar conectadas, la de Darwin esencialmente, a la teoría de la evolución, pero no debemos de olvidar esta expedición de Balmys por ese carácter humanitario que no han tenido otras. Y después también, bueno, estuvo en América, sí, América Española, pero ojo, forma parte también de los Estados Unidos Balmys, llevó hasta Texas, el estado de Texas, y hasta allí llevó la lucha contra la viruela para los niños. Por lo tanto, está también Balmys en la historia de los Estados Unidos. Claro, porque recorrió todo lo que era el Imperio Español en aquella época. Claro, pero y luego también, no solo por la zona de Estados Unidos, sino que luego también llegó hasta las Filipinas, ¿no? Claro, porque todo era territorio español. Era español, por eso. Él sale en 1803, por lo tanto, toda esa zona y esa época, hasta 1814, que duró la expedición, era Imperio Español, y por lo tanto, allí es donde tenía él el predicamento y, por supuesto, el auspicio de Carlos IV, que es el que apoya y sufraga todas las expediciones. Es que además, en ese momento, España, en el siglo XVIII, surge un poco rebrota de sus cenizas. O sea, había caído en desgracia con los últimos Austrias, con Carlos II, el pobre hombre hacía lo que buenamente podía, con todos los problemas mentales y físicos que tenía, y el Estado cae luego con la guerra de sucesión y todos estos problemas. Y es precisamente en tiempos de Carlos, más bien ya surge algo en tiempos de Felipe V, como veremos luego con Jorge Juan, y incluso hasta Carlos IV, que rebrota España, es decir, y apostando sobre todo por los temas culturales, por los temas de los viajes, por los temas de la ingeniería que se desarrollan de manera exponencial, con el Marqués de la Ensenada, con un montón de aventuras realmente fascinantes, que luego se van al traste, precisamente con la guerra de la independencia, que si estuviese aquí Carlos Canales lo confirmaría que es el gran desastre intelectual de la historia de España, que acabó con todos estos grandes progresos. Luego ya Europa, o más concretamente España, pierde esos vínculos, sobre todo a raíz de las independencias de los países sudamericanos, y pierde esa relación, pero que había sido tan estrecha como para dar expediciones fascinantes como la que estamos comentando de Balmis. De hecho, es posible que la expedición que posteriormente hace Darwin esté inspirada. Hay teorías que apuntan que las teorías que plantea Darwin, y hay jesuitas anteriores, anteriores incluso a Balmis, que sostenían las propias teorías de Darwin, que el mundo tiene que surgir, y sobre todo la vida, a raíz de una serie de evoluciones, una serie de cambios que favorecen unas especies más que otras. Pero parece ser que el espíritu científico que tiene esa expedición de Darwin está basada precisamente en el viaje de Balmis. Y sin embargo, todo el mundo sabe quién es Darwin, y poca gente sabe quién es Balmis, por desgracia. Siempre se ha dicho, y es verdad que es reiterado, pero necesario decirlo, que el hecho de nacer en España es un hándicap. Ya tienes un plus negativo en este sentido para que tus hallazgos, tus descubrimientos, sean reconocidos. Ahora mismo es muy conocido grandes personajes como James Cook o como La Perú, en fin, grandes descubridores. Y sin embargo, cuando tiras de historia, te das cuenta que antes estuvo un español o un portugués. En fin, un celtíbero estuvo antes allí. No hace demasiado tiempo dedicamos también un especial de la Escuela de la Brújula a ciertos descubridores. Contamos el caso de Pedro Paez, por ejemplo, que es el primero que descubre las fuentes del Nilo Azul, y luego, sin embargo, siglo y medio después, se lo atribuye un escocés. Bueno, tantas y tantas cosas. Solo un par de anécdotas que se me han ocurrido un poco alrededor de la viruela. Y es que, bueno, ya sabéis que los chinos casi siempre son los primeros en todo, ¿no? Ahí están los primeros en los que descubren la brújula, en fin, la pólvora, la imprenta y tantas y tantas cosas. Bueno, pues una de las cosas también que se dicen de los chinos es que ya en el siglo X unos médicos taoístas y, por lo tanto, alquimistas, porque la medicina y la alquimia por entonces estaban muy bonitas, dicen que ya habían descubierto lo que era la viruela y el antídoto contra la viruela. Lo que pasa es que era un secreto muy bien guardado y solo en las altas castas para que no se difundiera, porque, bueno, tampoco interesaba curar a todo el mundo, ¿no? Y lo curioso de la viruela y de la vacuna de la viruela es porque tiene mucho que ver, sobre todo cuando lo descubre Edward Jenner, lo que descubre es que en 1796, ni más ni menos, ya digo que la expedición de Valmis es de 1803, o sea que siete años después, lo que descubre es que las que ordeñaban las vacas estaban inmunes a esa enfermedad. Y, claro, las vacas tenían la viruela de la vaca, de ahí lo de vacuna, es la etimología, esa viruela bovina. Entonces, al estar inmunizado y no contraer la viruela humana, es cuando se empezó a dar cuenta de que ahí estaba precisamente el remedio, es decir, el antídoto y la inmunidad, y a partir de ahí es cuando ya elabora la famosa vacuna que viene de vaca y de la viruela. Y a partir de ahí ya digo que hay un antídoto después porque la cantidad de millones de personas que estaban muriendo ahí desaparece. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la viruela junto con la peste bovina son las dos únicas enfermedades que se puede decir que están erradicadas totalmente. También se decía de la tuberculosis, pero como bien sabéis, ha habido hace poco también unos cuantos brotes. Pero de esas, en principio, y tocamos madera, están totalmente erradicadas. Bueno, unos años antes de la expedición Balmis, hay otro alicantino de pro, nacido en Novelda, que es joven. ¿Te permite una anécdota? Ah, claro, por supuesto. Ya que abandonamos a Balmis, bueno, Balmis se preocupó de la enfermedad de los niños principal, que era la viruela, pero también la de los mayores. Hizo investigaciones para luchar y buscar remedios contra las enfermedades venéreas. Por lo tanto, fue un hombre, en fin, muy equilibrado. Sí, de hecho, ahí es donde, cuando él empezó, porque él empezó en México. Sí, él empezó en México. En La Habana. Él estuvo en Cuba, en La Habana, y después estuvo en México. Y ahí en México es cuando él fue, de hecho, fue, creo que el primer cirujano del Hospital San Juan de Dios de ahí, de México. Y ahí es donde, como tú comentabas, trabajaba con las enfermedades venéreas. En México no había problemas, porque las tradiciones anteriores no permitiesen abrir los cuerpos. Los mexicas sí que los habrían. Ahí podían investigar. Y los abrían a conciencia, además, sí. Las cosas que luego no lo utilizaban para curar, sino, en fin, todo lo contrario, los sacrificios a sus dioses, en fin, cuánto daño ha hecho esos sacrificios. Bueno, sí, si habláramos ahí de Sudamérica, y bueno, en este caso de Mesoamérica, es cierto que abrían los cuerpos, no por curiosidad, sino para satisfacer. Oye, a lo mejor sí, a lo mejor los abrían por curiosidad. Sí, bueno, la curiosidad malsana, ¿no? Igual se los comían, por curiosidad. Bueno, decía antes que, bueno, pues antes de la expedición Balmis, antes de la expedición filantrópica de la vacuna, vivió Jorge Juan y Santa Cilia, que es un personaje curiosísimo. Y a pesar de que es mucho más conocido, ¿no? Incluso tiene calles dedicadas y monumentos, miembro de la Royal Society de Londres. ¿Salían los billetes de las pesetas? Salió, salió de las antiguas pesetas, efectivamente. Estamos hablando de esas personas que aportó tanto, que si fuéramos un poco conscientes de todos sus descubrimientos, de sus hallazgos, de sus aportaciones, pues nos daríamos cuenta que, a lo mejor ahora, el valor del metro, del sistema métrico decimal, se debe en gran parte a él y a sus mediciones. Si hoy sabemos que la tierra era redonda, ya se sabía en aquella época, pero que está achatada por los polos, es gracias a esa medición que hizo del Arco de Meridiano en Sudamérica, en esa expedición conjunta hispano-francesa, que realizó junto con Antonio de Ulloa, también un personaje digno de destacar. Así que yo creo que este hombre, Jorge Juan, grande entre los grandes, dentro de su currículum amplísimo está también el de ser de espía, el James Bond español. Se le manda para que espíe precisamente a los astilleros navales de Inglaterra y luego mejorar nuestro sistema naval. De hecho, es el que reforma el modelo naval español. Bueno, pues yo creo que también son de estas personas que brilla con luz propia y que no hace mucho se le hizo también un homenaje. César, tú también fuiste partícipe de donde se le reivindicó un poco a Jorge Juan. Sí, bueno, este año, él nació en 1713, o sea, este año que hemos dejado, 2013 es el año del tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Y en Novelda se impulsó un homenaje, se organizó una serie de charlas, que suelen hacerlas porque hay una tertulia de amigos literarios, de la tertulia literaria que creó Jorge Juan en su época, y en este momento existe como tal. Bueno, suelen desarrollar una serie de charlas con motivo de la ilustración y el propio Jorge Juan, pero en este caso, de una manera mucho más amplia, durante todo el año 2013. Y, bueno, la verdad es que han venido catedráticos, ingenieros, es increíble, yo pude asistir a alguna de estas charlas. De hecho, estuve en las jornadas inaugurales, me invitó la asociación local y la nacional que organiza estos eventos por proximidad y amistad, que me une a ellos. Y también la Diputación Provincial de Alicante, con motivo de este tercer centenario, pues reeditó más bien una obra colectiva, que había muchos artículos, en la revista Canelobre, del año 2006 o 2007, pues la reeditó muy bien, con una serie de contenidos muy interesantes. Y, bueno, pues sí, he tenido la suerte de poder estar en las jornadas inaugurales, en la clausura, y también, también se inauguró una, por parte de una empresa, de unos vinos conocidos de aquí, de la provincia de Alicante, Casa Cecilia. Bueno, el empresario, en lo que son los viñedos y donde está la bodega, descubrió un busto que había encargado a una escultora de aquí de la zona, y que también se inauguró allí, bien, una época de reconocimiento a Jorge Juan, pero aún sigue siendo la desconocida. Hombre, es verdad. Yo creo que Jorge Juan ahí reúne, por decir una manera, lo que son todos los perfiles de intelectual, de científico, de militar, de diplomático, sobre todo, y todo ello, al servicio de su país, que fundaba en aquellos momentos por mantener lo que era el control sobre el Atlántico y colocarse a la altura del resto de Europa en avances industriales. Es que España, en ese momento, era la primera potencia mundial. Desde el mundo naval, no tenía competencia, Francia, en ese momento, pero bueno, tampoco había problemas con Francia porque los reyes de España y Francia eran primos. Bueno, y algo con Inglaterra. Sí, pero claro, se le hacía el vacío desde Francia y España precisamente a los ingleses. Pero lo que ocurre es que, fijaros, yo creo, yo creo que, y eso bueno, leyendo cosas, llegas a la conclusión de que Jorge Juan era uno de los españoles que mejor encarnaba ese espíritu del siglo de las luces. O sea, me refiero, era una persona que era... Un ilustrado. De hecho, le llamaban el sabio español. Así se le conocía en todo Europa. Era ingeniero, matemático. Pero había sido militar. Astrónomo. Astrónomo. El Real Observatorio de Madrid surge de su iniciativa. Incluso, bueno, luego lo cuento. Pero luego, y hay un detalle importante y por eso es lo que decía de lo del tema de la pugna naval con Inglaterra, ¿no? Es que él además también fue espía. Claro. Y él se fue a trabajar a Londres. El marqués de la Ensenada que le lió, le lió. Y se fue, primero por una parte, se fue a Londres para estudiar ahí y saber cómo era la composición de los avances, también no solo de los navios, sino también de la industria textil. Reclutó allí en secreto a constructores y a técnicos que se los trajo a España en el momento en el que, vamos, le pillaron. Y luego, esa misma tarea, como quien dice, la repitió cuando, por orden de Carlos III, se fue a Marruecos para también tratar de solucionar y negociar un tratado de paz con el Sultán de Marruecos. Es que todo ese espionaje industrial que había en ese momento en el siglo XVIII era fundamental. Quiero decir, no se conseguían los, solo se podía conseguir superar los avances industriales de los ingleses yendo a la Real Society y captando su información y trayéndole a España. En España pasa lo mismo con la porcelana. Los ingleses mandan espías para que investiguen la real fábrica de porcelanas que existía en el retiro para captar esas fórmulas y poder realizar porcelanas en Inglaterra. No es casual que luego, precisamente, la guerra y la independencia sean los ingleses los que bombardean tanto el puerto de San Sebastián como la real fábrica de porcelanas en Madrid para que se elimine por completo el desarrollo industrial de España en ese momento. Es el gran varapalo para España gracias a los ingleses en esta ocasión y que nos pone a la zaga de personajes fundamentales como Jorge Juan que no solo como estábis comentando tiene esos avances a nivel militar industrial y de todos los avances intelectuales que nos podamos imaginar sino que también es un pionero y esto Jesús lo sabe bien del tema OVNI. Sí, pero más bien fue su compañero cuando organizan esta expedición al mando de la Condamine se organizan como en dos bloques por cierto eran muy jovencillos eran dos guardamarinas Felipe V. hay un detalle muy interesante que eso demuestra que España estaba progresando en ese momento eliminan los problemas burocráticos que eso es un lastre que tiene en el desarrollo de España a lo largo de toda su historia en ese momento ni Antonio de Ulloa ni él podían haber ido porque no tenían el rango militar si es que tenían 22 y 25 años menos, menos, menos incluso menos Antonio de Ulloa tenía 19 años cuando salen tienen 19 cuando regresan son un poco más mayores 9 años regresan 9 años después de la expedición eran unos nenes y les tienen que nombrar tenientes sin ser tenientes ni nada es una cosa burocrática que los resuelven rápidamente pero les nombran porque son los más listos de su clase eran muy inteligentes y sabían perfectamente que los dos se complementaban muy bien perdón es que los nombran para vigilar y controlar que los franceses que son los de la Real Academia de las Ciencias no vayan a investigar otras cosas además las científicas entonces van para espiarlas lo que ocurre es que ellos llevaban la instrucción secreta de enterarse que estaban haciendo los científicos franceses la condomin Godin bueno y por su parte comienzan a hacer sus propios cálculos llevan sus propias cuentas llevan sus propias mediciones y la verdad es que bueno llegan a un nivel que no tuvieron nada que envidiar a los franceses y es más son realmente los que consiguen con los cálculos porque por cierto cuando vuelven de América se distribuyen los dos Antonio de Ulloa viene en un barco y Jorge Juan en otro porque claro si se hunden los barcos los robados se podía perder la información de hecho Antonio de Ulloa es asaltado el barco en el que va por los británicos se deshace de todo lo que eran cuestiones de estado y se queda con los cálculos matemáticos y con las cuestiones de geodesia los ingleses capturan a Antonio de Ulloa lo llevan a Inglaterra y bueno muy flemáticos ellos después de la captura y de robarle todo lo que llevaba de valor científico lo nombran miembro de la Real Society pero todavía no sabían que era un espía si no no lo hubieran nombrado esa era la información reservada bueno le echo un poco lo que decía Miguel es que al final estos dos guardamarinas que les nombran tenientes de navio van allí se divide la expedición evidentemente quien sí que llega es Jorge Juan que era más avezado en astronomía y matemática le dan un destino y a Antonio de Ulloa le dan otro como naturalista que era y el caso que es aquí entraría dentro de esa historia mágica sobrenatural y casi casi ufológica a Antonio de Ulloa pues le encargan de ir a uno de los lugares importantes para la medición ellos están en Ecuador entonces van al volcán Pichincha que forma parte está muy cerca de Quito y allí él observa y así lo deja establecido en su obra en viajes a la América Meridional como se titula ve que en el año 1737 que es cuando se produce está en el volcán está haciendo sus mediciones y aparece de buenas a primeras eran las nueve de la noche por lo tanto estaba oscuro aparece un globo de luz como él lo llama ese globo de luz que dice que era circular ilumina toda aquella zona no solo donde están sino parte de Quito se mantiene durante unos minutos y él que era astrónomo por supuesto conocía muy bien lo que eran los meteoros los meteoros conocían muy bien cualquier fenómeno atmosférico movimiento de los astros por supuesto él no lo identifica no sabe lo que puede ser él solo se da cuenta que a esas nueve de la noche se enciende un globo de fuego con tanta magnitud que da claridad a gran parte de la ciudad se mantiene durante unos minutos y se larga en fin no sabemos lo que era posiblemente un meteorói tendría alguna explicación natural pero el propio Antonio de Ulloa ha vezado en grandes ciencias de hecho es el descubridor del platino entre otras cosas o sea que esto también es un dato poco conocido de él lo recalca recalca en su diario y nunca se más ha sabido se podría decir que es un antecedente de ese mundo ufológico de algo que ocurrió en 1737 aunque posteriormente en 1778 tuvo más experiencia porque él ve una estrella en la luna ni más ni menos una estrella que no debería estar ahí y encima que se movía pero bueno ese es otro tipo de historia yo creo que bueno ahí queda un poco la reseña biográfica de Jorge Juan grande entre los grandes pero es que hay otros personajes dentro de la comunidad valenciana no demasiado conocidos pero yo creo que también merecirán un hueco sí dime que está me permite antes de acabar con Jorge Juan por darle la nota histórica y trascendente claro que sí a grandes decisiones de Estado efectivamente como se ha comentado aquí fue espía fue a espiar a los ingleses se trajo a 70 u 80 constructores especialistas de naves el marqués de la Ensenada le puso al frente como inspector general de obras gracias a él bueno pues la Carraca Cartagena en fin los grandes en los puertos los grandes arsenales navales los diseñó los impulsó Jorge Juan y puso en marcha dentro de esa idea ilustrada y de esa idea de regeneración y reconstrucción la renovación de la flota española lo que ocurre es que cayó en desgracia con la caída del marqués de la Ensenada y desgraciadamente los ingleses a su vez sí que vinieron también a espiarnos qué es lo que estaba haciendo Jorge Juan y curiosamente y desgraciadamente para nosotros de modo trágico en Trafalgar pagamos precisamente eso porque en Trafalgar el desastre español vino porque siguió la influencia francesa de los buques pesados mientras que los ingleses apostaron con las ideas de Jorge Juan por los buques ligeros y esa forma estratégica de enfrentamiento marítimo militar fue lo que en Trafalgar demostró que fue un auténtico error y sobre todo porque se habían cargado también los franceses a los mejores marineros que tenían que eran miembros de la nobleza al guillotinarles a todos pues claro se quedaron con malos mandos y buenos efectivos buenos soldados sin embargo en España pasaba el caso inverso teníamos al Cala Galeano a Churruca a todos estos personajes que prácticamente le estuvieron de brazos cruzados de Trafalgar y nos dieron hasta el cielo la boca la verdad que fue una pena por dos razones un poco fundamentales primero era un gran marino de hecho su maestro de navegación por decirlo así fue Blas de Lezo ni más ni menos o sea que tuvo como ves un gran mentor pero luego cuando se produce la expedición de la Condamine para que veas un poco también como es sus descubrimientos más desapercibidos y de hecho la expedición francesa ni les mencionan a estos dos españoles o sea que es un poco más de lo mismo de aquellas aportaciones que se hacen y cuando ya cada uno va a su país en Francia se sabe que se hizo una especie de monografía sobre los descubrimientos y los españolitos quedan ahí como un poco marginados que bueno no tenían mucha importancia porque el jefe y el líder era la Condamine y cuando realmente la historia pues los ha dejado en su lugar de hecho sabéis que Jorge Juan tiene relación con el mundo de la radio porque cuando se lleva a cabo la construcción del Real Observatorio en Madrid ese edificio que lo construye el arquitecto Villanova que precisamente es el que construye también el Museo del Prado porque el Museo del Prado en ese momento gracias precisamente a todas las investigaciones que había hecho Antonio Duya iba a ser destinado como Museo de Ciencias Naturales hay otra vez vinculación entre ambos pues bien el Real Observatorio de Madrid se enclava en un meridiano que Jorge Juan dirige como el epicentro con el que poder tomar el resto de las medidas como capital del reino pues precisamente ahí se instalaron unos relojes que eran los que marcaban las frecuencias horarias de toda España posteriormente cuando llega la radio las señales de las frecuencias horarias que se emiten en la radio se emitían acorde con los relojes que hay precisamente que todavía se mantienen en el Real Observatorio de Madrid y que tienen su origen lógicamente Jorge Juan o sea que la Puerta del Sol tendría que estar donde el observatorio y no donde ahora está o cuando menos el reloj no el reloj tiene que estar acorde con las señales que emitan los relojes que están en el Real Observatorio dudo mucho porque son unos relojes ahora mismo que ya están muy anticuados pero bueno se conservan todavía allí hubo también fallos una cosa típica de los españoles en el último momento liarla pero sí que el meridiano se conserva de hecho todavía una ventana que cruza todo lo que es el observatorio y que es el meridiano de Madrid pues hay que proponer que este año lo de las uvas se haga con esos relojes y no con el de la Puerta del Sol vamos a hacer un cambio aquí de la radio y de la radio hablaremos ahora porque también tenemos alguien de Castellón que está muy relacionado con el invento de la radio muchos pensarán que era Marconi pero estaba mucho más cerca de lo que pensamos y no con el invento de la radio 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 no con el invento de la radio Esta música que estamos escuchando corresponde a Liron Mann en concreto se llama Rakitán y cuando yo hablé con él con Liron Mann le dije que no recomendara una que íbamos a mostrar a escuchar en este programa y él quiso que fuera esta especialmente Liron Mann es que mañana va a dar un concierto prodigioso porque es muy original en el instrumento el Han Drun, Liron Mann es un artista judío, multi instrumentista que toca además ese peculiar instrumento de percusión que es el Han el Jan también se le llama y el Han es un instrumento musical que se puede tocar con las manos como él lo hace y con una tonalidad un sonido que evoca que evoca, que te hace soñar que te hace entrar casi también en los estados alterados de conciencia y que podéis escuchar incluso se puede comprar algunos de sus discos en su página, en la página web que es las tres W Liron Mann punto net Liron Mann punto net bueno, estamos en la recta final os comenté al principio que había un personaje muy relacionado con la radio y que muchos pensarán que el inventor de la radio era Marconi si hacemos una especie de prueba o de test o de trivial pues casi seguro que todo el mundo lo diría pero sin embargo y esto es un dato que se conoce no hace demasiado tiempo pero bueno ya unos tres o cuatro años un investigador de la Universidad de Navarra Ángel Faust ya demostró que un militar castellonense Julio Cervera Paviera que nació en Segorbe fue el auténtico inventor de la radio once años antes es verdad que Marconi es el descubridor de la telegrafía sin hilos efectivamente se transmitían mensajes con código morse pero lo que no sabe mucha gente es que esa transmisión de voz el primero que la hace es Julio Cervera porque se han encontrado dos patentes inéditas en Inglaterra y en Alemania y la primera comunicación la primera comunicación que se hace es ni más ni menos en 1902 entre Alicante e Ibiza y Marconi sin embargo la hace en 1913 ya digo que once años antes aquí nuestro ilustre castellonense nuestro ilustre español ya estaba haciendo de las suyas que quede constancia ya creo se ha dicho ya varias veces alguna vez lo hemos comentado en la escóbula pero yo creo que era la razón principal hoy de que la radio tiene que tener su digno nombre y su digno descubridor igual que pasa también por ejemplo con el teléfono siempre se ha dicho que era Alejandro Garjambeli sin embargo ya se sabe perfectamente que fue un italiano que fue Antonio Meucci y tantas y tantas cosas que habría que redescubrir pero vamos a ya digo en esta recta final a mencionar a dos personas que yo creo que también tienen su sitio en la historia como descubridores muy poco conocidos como descubridores que habría que descubrir y uno de ellos es un personaje que nació en Jativa Miguel y que se le atribuye ni más ni menos que el descubrimiento de unas islas que reciben su nombre y que están pues allá lejos en la Antártida pero muy lejos pero muy lejos muy lejos donde y mucho frío alguien de Jativa dejó allí su bandera y hasta incluso quiso nombrar la Tierra de Fuego como la isla de Jativa lo que pasa es que luego no lo dejaron se nombró solo y luego a prosperarlo de Tierra de Fuego pero allí hizo también cosas importantes fíjate es uno de los lugares yo creo este el Estrecho de Magallanes el Cabo de Horno es uno de los lugares del planeta que más veces han cambiado de nombre hablamos de Diego Ramírez para no para no despistar a los oyentes este ilustre ciudadano de Jativa que precisamente llevan unas islas de ese de ese entorno del Estrecho de Magallanes su nombre bien merecido porque fue una expedición realizada en el año 1619 costosa en aquel momento ya se sabía que había un paso lógicamente por la expedición que había hecho Magallanes y el Cano pero posteriormente se volvió a redescubrir es muy curioso porque es la puerta a otros descubrimientos ya digo a día de hoy por ejemplo le llamamos el Cabo de Hornos mal llamado Cabo de Hornos porque se supone que en 1616 William Corlinson este holandés nacido en la localidad holandesa de Horn le dio el nombre de su municipio los españoles lo castellanizamos y le llamamos Hornos cuando no tenía nada que ver con ni hornos ni nada luego posteriormente Francis Drake mejor dicho anteriormente Francis Drake también le dio su nombre el paso de Drake tampoco tenía mucho sentido que ya se llamaba Mar de Oces 50 años antes precisamente por eso porque Francisco de Oces este marinero español ya había estado previamente por allí y no solo había estado allí él llega allí un poco de casualidad porque su intento era pasar por el Estrecho de Magallanes lo que pasa es que una corriente desde el vía de su ruta la nave San Lesmes que es la que él capitaneaba y acaban varados en el año 1626 en mitad del Pacífico no se sabe ciertamente qué pasó con esa nave las últimas indagaciones arqueológicas y históricas dan un punto de vista muy 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 interesante porque si antes hablábamos de esa investigación secreta esos espionajes que había en el siglo XVIII en España en torno a la industria tanto de la porcelana como de los barcos como de otras tantas teorías de otras tantas cuestiones lo mismo pasaba en el siglo XVI con los viajes y la navegación muchos descubrimientos geográficos se mantenían en secreto tanto por los españoles como por los portugueses para que ningunas otras potencias europeas lo pudiesen explotar curiosamente parece ser que que este Francisco de las Oces con su nave San Lesmes acaba varando en lo que hoy es Nueva Zelanda pasan a lo que actualmente conocemos como Australia y en lo que hoy llamamos el Cabo de York son apresados por una expedición que desde las Molucas estaba expedicionando aquella zona y son precisamente allí cuando son apresados por Gómez de Sequeiro que es ese explorador portugués que acude allí desde las Molucas y que parece ser que es el que los ejecuta y por eso no se vuelve a saber nada de la expedición del San Lesmes ni de Francisco de las Oces curiosamente hay un dato muy significativo y es que en el año 1546 Pierre des Lins un cartógrafo francés le presenta al Delfín de Francia un mapa en el que aparece una extraña isla un poco más al sur de lo que hoy conocemos como Oceanía denominada como la Gran Java curiosamente si girásemos 90 grados esa forma desdibujada que aparece en ese mapa nos encontraríamos con el perfil norte y oriental de lo que hoy conocemos como Australia y sin embargo a quien se le atribuye el descubrimiento de Australia pues lógicamente a los británicos a los británicos y si habláramos incluso sería anterior porque ya sabes que los chinos según la teoría de Gavin Menzi siempre están ahí para de que siempre están delante todo este tipo de cosas pero bueno eso sí que es otra historia David traías también a otro personaje importante a destacar sí porque como sabéis a mí me gusta ya no sólo por la dimensión perdida sino me gustan esos personajes extraños que se salen de la parte de lo normal de la historia de la ciencia de los militares entonces antes traía la historia de la Coca-Cola y ahora voy a traer una historia de un deporte porque el ajedrez es un deporte aunque no esté en las olimpiadas es un deporte no hay muchos lesionados por ajedrez bueno te sorprendería te sorprendería que por puro cabreo yo he visto lanzar más de una dama y lanzar más de un rey a la cabeza del oponente pero bueno la historia es que bueno pues todo el mundo se piensa que el ajedrez es un el moderno ajedrez lo que es el ajedrez actual pues cuanto menos es un producto una invención italiana digo el actual no el originario que ya se jugaba bueno hasta en China entonces la historia está en que este personaje es un francés Vincennes es un personaje que es de aquí de Valencia él es de Segorbe y entonces él durante el último tercio Segorbe es de Castellón si si de aquí de Valenciana de la Comunidad Valenciana no digo lo que es la región sino la comunidad lo mismo dirá la provincia la provincia ahora ya son las horas las horas con la coca en aquel entonces no existía todavía ni comunidades autónomas ni nada no 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 el antiguo reino el reino de Valencia el reino de Valencia evidentemente estaban tranquilos además estamos hablando pues eso el último tercio del siglo XV y entonces lo que era en pleno reinado de Isabel y entonces gran jugadora del ajedrez pero es que fíjate gran jugadora y además que le supuso la idea para el cambio al nuevo ajedrez a lo que considera podríamos considerar el ajedrez moderno él tuvo una idea revolucionaria introdujo lo que es la figura de la dama de la poderosa dama inspirada en la reina en Isabel la católica y que sustituyó a lo que era una pieza que existía antes que era el alferza medieval que es digamos el equiparable a un alférez entonces bueno este vincener él era un judío converso que escribió ese primer tratado del ajedrez moderno que se editó aquí en Valencia en el año mil novecientos perdón mil cuatrocientos noventa y cinco y que a fecha de hoy pues bueno ha desaparecido no se encuentra ningún ningún ejemplar él de hecho vincente lo que tuvo que hacer se fue a italia tuvo que refugiarse allí por la inquisición y allí curiosamente por una parte tenemos la inquisición pero por otra parte quienes lo acogen en italia son los borgia los borja que son también de aquí de la tierra bueno pues con el papa borgia al frente que lo acogen y lo convierten allí como el maestro de ajedrez y de hecho fue uno de los más valorados en aquella época pero de ese libro como decía que no existe ningún no se ha encontrado hasta la fecha ningún ejemplar e incluso se llegó a dudar que realmente se hubiese escrito hasta que hasta hace unos doce trece años un historiador español José Antonio Garzón publicó un libro en el año 2001 en pos del incunable perdido una obra donde demostró con pruebas firmes lo que es la existencia de este tratado y de esa nueva manera de jugar por que que él había llevado por toda Europa entonces él lo que hace es a través de tratados posteriores averiguó que no eran originales italianos como en principio se pensaba sino que eran traducciones de la obra de Vicente el Segorvino y que con lo que Valencia pasaba a ser la cuna del ajedrez moderno desmintiendo esa idea generalizada de que era italiano de hecho y con eso ya termino perdón un segundito porque porque he traído aparte de lo extravagante de la historia y del ajedrez o sea de lo que es dentro del mundo de la historia y de la ciencia y de lo militar que estamos hablando porque un director después de haber leído ese libro de José Antonio Garzón no inspiró a Agustín Mezquida que es un director productor y guionista a hacer una película documental de este personaje de Francesc Vicent y que esta película está a punto de estrenarse porque bueno terminó hace medio año o algo así de rodarse y está estipulado bueno pues espera que por estas fechas entre marzo y abril de 2014 pues se estrene ¿no? hay de decir que los reinos hispánicos la comunidad valenciana en fin el reino de Valencia la corona de Arbona Castilla fuimos una potencia en ajedrez es decir que tampoco es extraño que esto sucediera en Valencia porque los grandes jugadores de ajedrez en la edad media eran españoles eran castellanos Ruy López o Lucena fueron grandísimos jugadores y es más en la historia del ajedrez cuando ves cualquier ranking o orden de ganadores o jugadores del mundo se considera comúnmente por todos los tratadistas el primer campeón del mundo a Ruy López que era castellano español que tiene su apertura y todo la apertura española veo un cuatro rey veo un cuatro rey caballo tres al fin caballo tres al fin caballo tres al fin dama hemos tenido a grandes personajes muy relacionados con el ajedrez Leonardo Torres Quevedo acordaros que hizo el primer ajedrecista autómata donde se podía jugar contra una máquina y casi siempre perdía digo casi siempre porque al final acabó perdiendo también la máquina pero bueno esas grandes aportaciones pioneros en ajedrez y pioneros en libros la primera novela impresa en Europa o mejor dicho en España se imprime en el reino de Valencia Tirán Lo Blanc el famoso libro de caballerías incluso decías tú David de libros raros mira un libro escrito y el último el de Cervantes para ridiculizar todos los de caballerías pero el primero y el último efectivamente el caballero y el anticaballero incluso hay un otro valenciano de museros concretamente Juan Bautista Muñoz además de astrónomo e historiador de América escribe uno de los libros posiblemente más curiosos que existan en la historia de España Las fiestas de los indios al demonio en días determinados es un libro que habla de los dioses y las divinidades que había en Centroamérica concretamente y que se publica precisamente por manos de un valenciano ¿y sabéis por qué tanta importancia por ejemplo a nivel editorial que aquí se editará Tirán Loblán y que las primeras ediciones impresas surgieran en esta zona? porque Jativa en Jativa estaba ubicada la primera fábrica de papel de toda Europa o sea el papel que entraba luego para el resto de Europa tenía que entrar por Jativa de hecho cuando ya se inventaba la imprenta aquí ya se había sustituido hacía muchísimo tiempo el pergamino en fin esa pie de animal por el papel además uno de los papeles de mejor calidad y ya en el siglo XII estaba totalmente reconocido aquí venían precisamente a recoger ese papel y para luego ser distribuido por el resto de Europa y claro cuando ya salió la imprenta ¿dónde estaba el mejor papel? ¿dónde se podían hacer las mejores ediciones? en Jativa y de Jativa ya con esto un poco terminamos con grandes personajes que no nos va a dar tiempo evidentemente a relatar todos pero sí quiero señalar que de Jativa fue Francisco de Paula Martí no sé si los que estáis aquí habréis oído hablar de él pero Francisco de Paula fue el inventor de la pluma estilográfica él la llamaba la pluma fuente fue el inventor de un sistema de taquigrafía patentado por él que hacía y permitía escribir con mucha más rapidez y de forma elegible y también es el inventor de un lenguaje de sordomudos Francisco de Paula no se le ha reconocido tampoco como se debe pero en el fondo estamos hablando también de esos grandes personajes de la zona de Valencia que aportó muchísimo y que gracias a él y gracias a muchos de los que acabamos de citar pues ahora nuestra vida es mucho más confortable Música Música Bueno, pues estamos ya en el final. Estas dos horas han pasado muy rápidas, pero bueno, con tanto personaje, con tanto gran hombre que ha aportado tantos descubrimientos, pioneros, inventores, etcétera, etcétera. Y como veis, no nos hemos ido demasiado lejos. Dentro de la comunidad valenciana hay muchísimos y muchísimos más que quedan aquí en esta lista, donde algún día los sacaremos a la luz. Pero bueno, como muestra, sirve un botón. Y ya que estamos hablando de viaje, ya que estamos tan viajeros, recordar, Miguel, el próximo viaje que hará la escóbula de la brújula. Ni más ni menos que tras las huellas de nuestro pasado romano y con un lugar emblemático. Pues sí, efectivamente. El último sábado de este mes de marzo, el sábado 29, nos vamos nada menos que a Segóbriga, a esta impresionante ciudad romana que se encuentra en la provincia de Cuenca. Visitaremos también Uclés. Tendremos además allí una demostración, una exhibición de armas que se utilizaban tanto en un sitio como en otro. Veremos un poquito la evolución de estas armas. Armas antiguas, dilo otro. Sí, sí, claro. Y no los vamos a utilizar con ninguno de nuestros invitados que acudan. Y además, incluso tenemos la ocasión de comer precisamente en ese monasterio que tan fundamental ha sido para la historia. Grandes personajes, como incluso el propio Quevedo, estuvo preso allí precisamente. Se llama el otro monasterio de Felipe II. Sí, le llaman también el escorial de la mancha. Es una de las denominaciones que también tienen, aunque yo últimamente veo escoriales por todas partes. En el escorial de Galicia, de la mancha... Eso es vicio, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Zorita, por tu aportación, por esta tertulia reducida en número, pero amplia en contenidos. Gracias a vosotros. Ahora, con estas fechas tan próximas a las fallas, podré decir que sois de traca. Gracias, David Sintinella. Bueno, gracias sobre todo aquí, al pueblo de Creviente, a César Augusto Ascensio. Ascensio. También es apellido Ascensio, también hay apellido. También es de aquí, por haber estado con nosotros y, bueno, y por haber estado aquí, en esta casa municipal, ¿no?, de... De cultura, efectivamente, tan bien acogido y con este calor, ¿no?, el calor humano de tantos seguidores, tantos oyentes. César Augusto, si tuvieras que decir una palabra de marketing, no solo para hablar de las bondades de Creviente, que las bondades ahí están, ¿no?, y algunas ya las hemos reseñado, sino de esta tierra que te ha visto nacer, ¿qué podrías decir de la cantidad de grandes personajes que han nacido aquí y que han dado su flor y nata al resto del mundo? ¿Alguna frase lapidaria? No estoy en estos momentos para hacer historia, pero, en fin, que nos sentimos los crevientinos orgullosos de nuestro pasado. Ahí está. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. Vamos a brindarles un gran aplauso por este... ¡Certulia Panamera! Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que tenéis nuestra página web, lascobula.com, donde podréis encontrar todo tipo de contenidos adicionales, además de los que hemos dicho aquí, muchas de estas imágenes que hemos mostrado a todos vosotros. También, donde podréis conseguir la forma de haceros de la cuenta premium, de conseguir nuestro libro de leyendas de Escobolandia. Y, bueno, pues, todos los elementos, todos los enlaces a Facebook, a Twitter, necesarios para estar en contacto con nosotros, para todas las novedades, como este viaje que acaba de contar Miguel Torita, y tantas y tantas historias. Y recordaros que el mejor descubrimiento, aparte de los que hemos citado aquí, es el descubrimiento de uno mismo. Esto siempre es lo que ha propugnado prácticamente todas las religiones y todas las filosofías del mundo, tanto de Oriente como de Occidente. Incluso hay técnicas, muchas veces se han planteado como juegos psicológicos, para autoconocernos, para saber un poco quiénes somos. Yo creo que ese es el mayor reto que todos tenemos, descubrirnos un poco más a nosotros mismos. Ahí están esas técnicas como el bichara, que es el quién soy yo, a través de una serie de preguntas que hay que formular. Incluso, muy recientemente, una técnica psicológica que ha nacido en Japón, que la llaman la kokología, porque kokoro es una palabra japonesa que significa corazón. Y que, en el fondo, lo que está proponiendo es la vía del corazón, algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo. Ya Carlos Castaneda hablaba de esa vía del corazón, de esa autoindagación, de conocerse a uno mismo, para entender un poco el mundo que nos rodea. Pero también el Popol Bull, ese libro sagrado, quiché, maya, ya sabéis que decía que cuando alguien está en una encrucijada, y ahora es mi proclive que estemos en encrucijadas, donde no sabes qué camino elegir, por dónde ir, dice este libro sagrado que elijas el camino del corazón, porque ese camino siempre te llevará a buen puerto. Ese es el que nunca se equivoca, porque en el fondo es tu auténtico yo el que está decidiendo el camino que tienes que decidir. Por lo tanto, sabiendo esto, sabiendo que el camino del corazón es el camino auténtico, el que cada uno marcamos, el que está en función de nuestras experiencias, el que nos va a permitir descubrirnos, el que nos va a permitir entender un poco la vida, yo creo que lo mejor que os puedo decir a todos, es que, como suelo decir para despedir el programa, que la vida, esta vida que nos ha tocado vivir, no está hecha para ser comprendida, sino que está hecha para ser vivida. Muchas gracias. 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 Gracias.